Zex compra, vende e intercambia móviles, videojuegos, consolas, ordenadores y demás dispositivos electrónicos. Nuestro dogma es que la mejor manera de reciclar algo es usarlo de nuevo. Por eso puedes conseguir dinero rápido vendiendo a Zex lo que ya no usas, o renovar tu móvil, consola y demás, ahorrando mucho dinero. Tú también puedes apostar por un consumo sostenible y ahorrar en nuestras más de 60 tiendas por todo el país, online en webuy.com o en la app de Zex. Zex patrocina Banda al Radio. Y llegó el número, el número 40. Es la edición de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Saludos de José de la Fuente. Hoy tenemos mucho que contar, pero mucho, mucho, mucho. Y dejadme al menos que salude a Fran G. Matas. Hola, Fran. Muy buenas. Un titán. Después de todo el curro que se ha pegado en los directos junto con Alberto, junto con Saúl, acaba prácticamente de bajarse de un avión hace unas dos horas y está con nosotros. Y no solo es que esté, es que hoy va a rajar de lo lindo de un montón de juegos. Así que, oye, nada, que te agradecemos muchísimo, Fran, el esfuerzo. Espero que lo hayas pasado muy bien en el viaje, aunque ya sabes que estas cosas son pim-pam. Y luego te pregunto un poco en general cómo ha sido la experiencia, ¿vale? Pero bienvenido. Vale, sí, 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 perfecto. Yo aquí estoy, Pablo de Joquito, lechuga como un fresco y pan antes. Lechuga como un fresco. Muy bien. Rubén Mercado, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo también muy fresco, ¿eh? Sí, 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 ¿no? Si además... Con menos bigote de Super Mario, nuestro amigo Fran, que no veas el look que se ha llevado a Los Ángeles, muy de Hollywood, pero bien, bien. Uy, está comedido. Ha habido épocas en las que tenía más cosas, ¿a que sí? Sí, sí, sí. O sea, que cambiáis ya de vez en cuando. Claro. Se puede ver a uno siempre igual. Yo a Fran lo conocí en persona con una sudadera de Pokémon, a cual más colorida, y con el pelo rosa. Es decir, que lo del bigote me sorprendió, pero hasta cierto límite. Es un trender. Alberto González, muy buenas. Buenas. Muy buenas, José. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vaya currada que llevas encima. Bueno, toda la reacción, pero además es que los directos, más luego van a dar random. Alberto, de estas luchas, de estas batallas, ¿se sale siempre con algún aprendizaje? ¿Cuál es el tuyo? El aprendizaje es que hay que comer bien, hay que descansar, hay que racionalizar y beber mucha agua. Como dicen los famosos, hay que beber mucha agua. Ese es el secreto de todo. Pero es verdad que han sido días muy intensos, algunos de ellos matadores, pero tanto la redacción de Vandal, como Fran como enviado especial, como mi compañero Saúl en los directos, la verdad es que creo que se ha hecho un trabajo muy, muy, muy bueno y ya tenéis todas las noticias, todos los gameplays y todas las impresiones en Vandal. Yo creo que hemos salido bastante victoriosos de todo esto. ¡Qué maravilla! Enhorabuena a todos, de verdad y a todas. Jorge Cano, muy buenas. Hola, buenas. ¿Cuándo es el Nintendo Direct? Porque nos queda alguna cosa, ¿no? Todavía de este Noe 3. Sí, pues será la semana que viene, como comenté la semana pasada, viendo el calendario, que los separaron una semana, el año pasado se publicó durante el 21, pues así que tiene que ser la semana que viene. Ya veremos qué día, pero seguro que cae la semana que viene. Bueno, vamos a entrar en el bloque de noticias y hoy habrá un montón de juegos, las impresiones que ha podido sacar Fran, que también, por supuesto, las tenéis, si no todas, las iréis teniendo todas en la web de Vandal. Así que nosotros no vamos a dilatar esto más, vamos directamente con nuestro patrocinador, un consejo, y volvemos enseguida con lo mejor de los eventos digitales que hemos tenido en los últimos días. En lo profundo de tu cajón se escucha la voz de un triste móvil muerto de asco. ¿Qué será de mí ahora que nadie me quiere? Antes hacía fotos, veía TikToks, enviaba WhatsApps a lo loco. Aún tengo ganas de vivir. Sácame del cajón y llévame a Zex. Ese móvil merece una segunda vida. Llévalo a tu tienda Zex más cercana y te daremos el mejor precio por él. En tu cajón no vale nada, pero en Zex te lo cambiamos por dinero en efectivo. Trae tu móvil a Zex y consigue pastuki de la buena. Tiendas por todo el país y también online. Busca CEX. Vaya colada que nos hizo el Tito Yeov. Esta vez se lució de lo lindo. Cuando al radio. Cuando al radio. Cuando al radio. Cuando al radio. Eso sí, el tío energía tenía, al menos al principio. Please, welcome to the stage, the creator of the Game Awards, Jeff Keighley. Hello everybody, welcome to Summer Game Fest 2024. You ready to see some video games? We are so thrilled to be here with you and this is a showcase of what's next for games live from the YouTube theater here in L.A. ¿Queréis ver videojuegos? Pues vais a flipar. Bueno, dejó el Summer Game Fest. Fue el primero, el pasado viernes. Si recordáis que dentro de nuestro programa, el último, lo recordamos muchas veces y dejó unos cuantos titulares. Pero como esto va a ser bastante largo, os voy a decir que consultéis la web. Está Dragon Ball Sparking Zero, se anunció oficialmente el Lego Horizon Adventures, bla 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 bla, etcétera. Seguro que ya estés al día de lo que habéis visto a través de Vandal. Y además Jorge me ha pedido, oye José, compórtate, eh. Y eso es lo que he hecho. Así que voy directamente. Summer Game Fest 2024. Alberto, Fran, Jorge, Rubén. ¿Qué os pareció? Empezando por Jorge, el vinagre. No, con cariño. Venga, va. Bueno, a mí me estaba horrorizando. Evidentemente, ya me conocéis. Y pregunté a Fran, que estaba allí, que además era la que nos cuente, porque era la primera vez que iba a esta gala en directo. Y le digo, oye, Fran, tú que estás allí, es tan mala como me está pareciendo a mí aquí desde casa. Y tú fíjate, Fran, que siempre le gusta todo y también me dijo que tampoco le estaba gustando. Así que ya está todo dicho. Que nos cuente, Fran, cómo fue vivirlo desde allí. Pues venga, Fran, dale. Vale, o sea, evidentemente íbamos con las expectativas un poco bajitas, porque él mismo la había calmado, ¿no? Él dijo que lo que íbamos a ver, sobre todo, son nuevos contenidos de juegos ya anunciados, ¿vale? Y, bueno, dentro del tal hubo ciertas sorpresas. El problema es que esas sorpresas estaban filtradas, ¿no? Como ese Lego Horizon Adventius. Pero después, en retrospectiva, dentro de que no me parece una buena gala como tal, y hubo cosas feas, como anunció Civilization 7, que es un juego importantísimo con un logo en llamas, pues bueno, está feote. Pero tuvimos la fecha de Dragon Ball Sparking Zero, que ahora después Jorge hablará de él. Aquí no voy a hablar de él, pero, sin duda, esto que se decía antes de cuando lo he estado de... ¿Cuál es el Lipper del E3? ¿Cuál es el juego que te ha sorprendido, que a lo mejor no esperabas mucho y que todo el mundo está diciendo es increíble? Pues ese juego increíble que a todos nos ha dejado el culo torcido es Kunisugami, Path of the Goddess, no lo intentáis pronunciar en casa, que llega el 19 de julio directamente en Game Pass. No sé si la semana que viene tendréis un huequecito por aquí para hablar de él, pero si no, tendréis el texto en la web, que ya os digo, a mí me ha vuelto loco. Y la cosa es que es verdad que no había cosas muy grandes, pero, no sé, ese Vital Isis, que el peor nombre también para un videojuego, pero que es un juego que intenta hacer la estrategia en tiempo real mucho más accesible para todos y viene de la mano del director del multijugador de Star Trek II, es una barbaridad. Estuve jugando una hora y me tuvieron que... O sea, me dijeron, oye, que le toca a otro. Pero yo estaba enganchadísimo. Vimos por fin como el gameplay de Neva, o sea, que vimos cositas pequeñitas, no muy grandes. La fecha del Sonic 2 Shadow Generation, aquí solo un apunte, menos mal que quedan muchos meses para octubre, pero lo que fue de la parte nueva, ¿no? De lo que es Shadow Generation, muy guay, muy espectacular, en Play 5 iba a 5 FPS. O sea, eso tiene que darle ahí todavía más tal. Y a mí, personalmente, me hicieron mucha ilusión dos cosas. Por un lado, Wonderstop, el nuevo juego del pavo de Stanley Parabol, que, para que no recuerden nombre, porque Wonderstop tampoco es un nombre que se te quede pegado en la cabeza. Es este juego que empezaba como, hay juego de granjita, juego de cuidar de plantitas y tal, y poco a poco se iba haciendo más oscuro porque la señora era una guerrera y estaba harta de esa monotonía. Y ya sabéis cómo son los juegos de este señor que son siempre de pillarte desprevenido con ciertas cosas, ciertos temas y con rayadas mentales. Este juego va a ser increíble, Fran, porque estuve hablando con mis amigos porque estaban diciendo, pero ¿cómo ha podido hacer el creador de Stanley Parabol y de Beginner's Guide? ¿Ha podido hacer un juego de granjas? Y es como, no, no, es que esto tiene un girito, esto no es solo un juego de granjas. Tiene pinta de ser muy, muy interesante lo que... El trailer me pareció, como dice Fran, totalmente impresionante. Es decir, cómo te vende un concepto de juego que estamos muy acostumbrados a ver, con el tema del té, con el tema de no sé cuánto, y de repente esos últimos segundos cuando ves que hay un giro, un cambio, digo esto, esto es una auténtica maravilla. Le tengo unas ganas impresionantes, Fran. Sí, sí, y después tampoco lo tenemos en la escaleta porque no cabe, no cabe, a ver si la semana que viene puedo. Pero en Meta Force Fantasio ya sabíamos cuándo salía y todo eso, pero el nuevo trailer, yo creo que a todos los que nos gustó Persona 5 y a todos los que nos gustan los juegos de Atlus nos puso los dientes larguísimos y yo jugué 45 minutos y de loco. O sea, ya os digo que esto es una auténtica barbaridad para cualquier fan del JRPG. Yo te diría, Fran, a mí de lo que más me gustó porque estaba ahora repasando el evento porque se me había olvidado completamente. Aunque suene extraño, a mí el juego de los Pogos Rangers fue de lo que más me moló. ¿Qué dices? Sí, sí, es que, y mira, a mí me dan igual los Pogos Rangers, no me gustaba especialmente la serie ni nada, pero es el típico beat-en-up este que se está haciendo en los últimos años, pixelar, como las tortugas ninja. Como las tortugas ninja. Muy, muy, muy chulo y se nota como muy currado, con falsos de acción, de persecución, no sé qué, y tiene pintaza este juego y ya ves tú que a mí me dan igual los Pogos Rangers, pero es que se han hecho los últimos años muy buenos beat-en-up y va en la misma línea ese juego. Y yo, para ya dejaros espacio a los demás, me voy a poner la gorra de Juan Rubio, ¿vale? Porque creo que a él diría lo mismo, pero a mí hay dos cosas, una de ellas más difusa que la otra, que me gustaron muchísimo, 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 aunque evidentemente no son cosas que vayan a petarlo, que vayan a ser cosas como super mainstream. Pero yo, lo que se vio de Slitherhead, del primer juego de la ópera prima del director de Silent Hill, a mí me flipó. Creo que fue Juan Rubio que comentó en plan que parecía este tipo de juego de terror, de ideas locas que había en la época de Playtime y Xbox 360, 100%. ¿Es eso? Sí, exactamente. El juego de serie B no te diría deadly premonition, pero bueno, ya nos entendemos, ¿no? Sí, sí, yo echo de mucho de menos estos juegos japonés que se lanzaban en 360 y Play 3, juegos de 7 y pico, pero que tenían encanto, que tenían ideas, que eran originales, y ese juego encaja justo ahí, que a la gente le ha horrorizado, porque ahora cada vez que esperamos un juego queremos que sea triple A, que queremos que sea todo perfecto, todo increíble, y a mí también me atrae este juego, ¿eh? Sí, sí. Yo lo que no sabía es, eso que comentas, o sea, porque claro, no he tenido tiempo de desmirar Raiders ni desmirar nada. Entonces, no sabía cuál era la opinión general, pero si la opinión general es que a la gente lo horroriza, a mí seguro que me flipa. Sí, la gente muy de uñas, porque te sacan un tráiler y lo primero que te fijas, pues eso es los gráficos, esas animaciones, no sé qué, y ya está, y no ves más allá, y qué cutre, qué mierda, y punto, ¿no? Pero yo qué sé, un voto de confianza, que este señor ha hecho cosas increíbles y que tiene libertad creativa total. Claro, 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 no sé, y a mí me parece muy apetecible, me parece genial que salga ya, que no se tiren 800 años de desarrollo, porque es alucinante lo de los juegos, luego lo comentaremos en la conferencia de Xbox, pero es que es una cosa increíble lo que se traen a hacer los juegos, y mira, pues mira, si podemos disfrutar de juegos, aunque sean un poquito más cutres, pero que se hagan más rápido, yo lo firmo. La otra cosa que creo que, no sé si Juan Rubio estaría de acuerdo, pero creo que también, a mí me gusta mucho el cine de terror, me gusta mucho el cine de terror, bueno, el cine de terror, no sé, podríamos llamarlo arte, pero también me gusta ir al cine a ver mierdas, ¿sabes? A ver este cine de terror que sabes que no te va a cambiar la vida, pero que te lo vas a pasar bien, que siempre tiene algún, que después, aunque nunca lo ejecute del todo bien, pero suele tener una premisa muy guay, ¿no? Y claro, casi todas esas películas vienen de Blumhouse, y que con esa misma idea de hacer cosas, de apadrinar cosas locas, vayan a lanzar un sello editorial solo de juegos de terror con eso, con premisas locas, sobre todo, la inmensa mayoría serán juegos independientes, pero no sé, a mí me hizo muchísima ilusión ver eso, que la mierdocita que disfruto en el cine, ahora pues la voy a poder disfrutar en formato interactivo. A mí es que eso me encantó, Fran, porque Blumhouse son expertos en el cine de terror, saben muy bien cuándo tienen que producir películas de diferente género dentro del mismo, es decir, saben darle un toque a la fórmula, también combina muy bien el toque comercial, son muy inteligentes. Y al igual que Ana Purna, que también era una productora de cine, se metió en el mundo de los videojuegos y nos ha regalado verdaderas joyazas y aparte ha ayudado mucho a, como podríamos decir, asentar el panorama indie con grandes presupuestos dentro de lo que podemos considerar un gran presupuesto dentro del panorama independiente, que Blumhouse haga esto y encima con el apoyo del hijo de Debrit Cronenberg, con Sam Barlow, con una serie de grandes nombres. Y el de Sam Barlow va a ser increíble. Es que va a ser increíble, Fran. Y aparte, una cosa que me flipó era que querían utilizar, y esto creo que es la clave, géneros habituales en el mundo del videojuego, pero darles un giro o presentarlos de la manera que los aficionados del terror o los seguidores de esta productora de tanto éxito en Hollywood están acostumbrados. Y para mí fue, como bien has dicho, uno de los grandes anuncios de la noche. Y que el propio Jason Blum acuda al escenario, explique todo esto, vean que hay una dirección creativa detrás de este tipo de anuncios, que no es simplemente nos metemos también en el mundo de los videojuegos para sacar perras. No, a ver, obviamente es un negocio, pero quieren hacerlo de forma distinta. Y en ese reel, son esos pequeños montajes que vimos de algunos de los videojuegos, veíamos cosas como imaginar un juego de granja tipo Stardew Valley o Animal Crossing, pero con un toque llevado al terror. Títulos que daban verdadero pánico por el estilo artístico. Creo que es muy interesante y, como bien has dicho, sin lugar a dudas, uno de los momentos de la noche. Y luego ya, es verdad que la gala, bueno, pues sí, tuvo ritmo, hubo un montón de videojuegos, que es verdad que siempre acusamos a Gioff de que son galas muy plomizas. Esta, por lo menos, tenía ritmo, pero es cierto que no tuvo ningún tipo de lustre, como comentábamos a Uri en el directo, y que le faltó algo. El propio presentador, es verdad que rebajó las expectativas para que no nos volviésemos locos y no creyésemos que esto iba a ser un auténtico megatón tras megatón, pero bueno. Y luego, tengo que decir que a nivel gráfico... Es que también te digo, un momentín al punte, que aunque haya habido menos megatones, fuera que ha habido mucho juego de... me lo añado a la lista de deseado, ¿sabes? Sí, totalmente. Eso es verdad, que fue un catálogo. Siempre nos quejamos también de que parece un tío de la teletienda, pero en este caso, es verdad que todo lo que mostró, había cosas que yo desconocía por completo, tuvimos jugabilidad de otros juegos que ya se habían anunciado, alguna cuota sorpresa, como hemos comentado al comienzo, pero es verdad que teníamos una variedad de géneros, una variedad de títulos y de slippers, o como lo queramos llamar, que es verdad que llamaba mucho la atención. Y luego, es verdad, y tengo que decirlo, que aquí me puede el lado más añejo y el Alberto más clásico, y ver Delta Force, que por cierto has jugado, Fran, y tenemos también impresiones en la página, y ver esa remasterización, ese remake, mejor dicho, a la campaña de Black Hawk Derribado, del juego en acción en primera persona, y es que técnicamente flipaba. Y Samuel, que es un auténtico experto en los shooters y sabe mucho de este género, decía que no comprendía cómo se veía tan bien, tanto a nivel de iluminación, como a nivel de ambientación, como incluso en recreación de armas o de vehículos. Yo me quedé flipando, digo, bueno, porque tenemos un juego, tocho. Me comentaron, porque claro, yo pude jugar como una horita y media al modo de shooter de detracción y al modo clásico de Delta Force, de esta gran batalla, y lo único que hicieron con la campaña fue enseñármela, no estaba para jugar. Que la campaña, que es curioso, la campaña va en Unreal Engine 5 y los modos multijugador van en otro motor diferente, ¿sabes? Pero que habían fichado a Peñita, que venía del, aparte de, no sé, de estudios como CD Projekt, de gente que había trabajado en Cyberpunk y tal, pero gente que venía de hacer efectos y movidas de Disney, de Star Wars Episodio VIII, de Tron Legacy, o sea, de gente muy tocha. Sí, es que se nota todo, sobre todo en la presentación cinematográfica. Luego hay que recordar que este Delta Force, Hawks Operation o Hawks Ops, es una jugación en primera persona, pero que es free to play, ¿vale? Que esto también puede ayudar mucho... La campaña no es, la campaña es premium. Pero lo que es el juego normal y corriente, lo que es la saga, lo que sería el núcleo jugable multijugador, todo eso, es free to play, que también me parece muy curioso porque creo que es una apuesta importante. Y ya para dejar que luego Jorge nos comente un poquito más, lo de Slitherhead, tengo que decir, francamente, a mí también me flipó, a nivel de diseño de enemigos, este concepto de mover el alma de un personaje a otro, que me recuerda un poco a la película Fallen de Washington, si no recuerdo mal, que me gustó mucho esa. Tengo que decir que Kairn, el juego este de escalada, muy realista, que tuvimos a los creadores hablando de las experiencias de su familia en este tipo de deporte extremo, a mí me encantó. Y todo lo que hace The Game Breakers, a mí me gusta. Lo que pasa es que después de Yu-San, viene raro, ¿sabes? Viene raro, viene raro. Pero es cierto que creo que hay algo distinto en este juego. Esa superación, ese cansancio, ese especial vínculo que quieren transmitir los desarrolladores con el jugador y la montaña. Esa lucha entre fuerzas desiguales, todo ese horizonte, a mí me motivó muchísimo. Lo dije también en el directo. Y creo que puede ser uno de los juegos a los que sueles acudir cuando no sabes a qué jugar o quieres buscar algo completamente distinto, como una especie de evasión, un título que te rompa por completo la rutina con la que tienes o la que muchas veces nos vemos metidos en el mundo del videojuego. Pues creo que Kairn puede ser uno de ellos. Además, eso, perdona, Jorge, además, este juego es de los pocos juegos que posiblemente tengan alma, tengan algo detrás. Y el estar jugando a un juego que sabes que hay un grupo de desarrolladores, te puede tocar más la fibra o menos la fibra, pero sabiendo que ese juego está hecho por la razón que está hecha, yo creo que es algo muy bonito. Es una manera muy guay de hacer un homenaje y crear algo que encima pueda evadirte a ti. Pero ese punto de personalidad tan marcada y ese sentimiento y esa historia que viene detrás del producto, creo que también es súper interesante y súper atractivo. No, yo solo iba a decir que prefiero invertir mi tiempo en opinar de la conferencia de Xbox, que creo que tiene muchísima más chicha. Y que esto, bueno, pues eso, que me parece una castaña que... Pero una gran castaña, ¿eh? No una castaña normal, una grandísima castaña. No ha sido de los mejores Amer Game Fest, pero tampoco ha sido tan, 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 tan deprimente. El problema es que luego han habido otras cosas que yo creo que han estado por encima, pero hemos visto cosillas, tío, tanto de hardcore gamers como más para el... Bueno, a mí, por ejemplo, el anuncio de que Alan Wake 2 salga en edición física, tanto en Xbox como en PlayStation 5, con ese Night Sprint, que está muy chulo, ¿no? Yo tengo ganas de más contenido. Sí, pero para eso no hace falta hacer una conferencia, me refiero, que al final eran casi todos juegos que ya se conocían, que si alguna fecha, que si algún nuevo trae, muy poco anuncio, y dos horas para esto, y un viernes por la noche, que pues yo qué sé, es como... Pero tal y como está deprimente el sector, Jorge, hostia, yo sí que he notado un antes y un después un poco de esa sensación, de decir, venga, algo hay, ¿no? Y no sé, ver un juego español ahí con ese rato y tan chulo como es Neva y tal, bueno, tiene su punto. Yo siempre intento sacar la parte positiva. ¿No ha sido el mejor Amer Game Fest? No, pero bueno, tampoco ha sido como para borrarlo directamente de internet y que no esté en ningún sitio, no nos acordemos nunca. Y que luego los ojos con los que lo ves, porque claro, yo después de comentar 48 horas antes que se está embolsando ese señor 10 millones de dólares a lo mejor por todos estos anuncios, pues entonces estás viendo como algunos juegos decían, mira, por este, a este le ha pagado la mitad. Este juego, digo, ha tenido que pagar el doble por salir aquí, porque vamos... Pero Jorge, es normal eso, ¿eh? El anuncio de la Super Bowl vale lo que vale y al final la publicidad se paga y ya está. Que sí, que sí, pero que también para alquilar el sitio donde lo hace, unos pocos millones se les va solo en alquilar y gestionar eso, ¿eh? Porque no tienes... Que me parece genial que se haya montado el chiringuito de este. Yo estupendo, porque ha sido el más listo del lugar y de puta madre, si yo no tengo envía y nada. Pero digo que no da para tres eventos de estos al año. No da para este, no da para el de la Gamescom y los Games Awards. No da para tres y menos como está la industria actualmente. Y luego en agosto pues hará otro xarao de estos, será otra castaña y volveré a decir lo mismo y me repito ya más que el ajo y entonces ya me aburre. El de los Games Awards está muy bien, porque te meten ahí los premios, hay cosas más gordas y está justificado. Pero en serio, ahora mismo la industria no está como para tres xarao de estos. Claro, son los tres de este señor, más los de Sony por su lado, más los de Nintendo Direct, más los de Xbox, más los de no sé qué, más los de no sé cuántos y esto es, vamos, está... Yo lo veo muy forzado, tanto, tanto, tanto evento. Pero bueno, que eso, que en cambio ahora comentaremos el de Xbox, que creo que fue muchísimo más interesante, que hay más que comentar y que fue muy bueno. Mira, yo generalmente no me significo demasiado en este tipo de cosas porque siempre me gusta escucharos y saber lo que decís y si estoy de acuerdo o no. A mí me pareció tal castaña el Summer Game Fest 2024 que os prometo que pensé, me han dejado de gustar los videojuegos, porque es que me pegó una bajona. Dios, es que no me ha gustado casi nada, No te contagies, José, no te contagies. No, no, de verdad. No eres así, José. Quitando el Lego. Sí me escribió y me lo dijo al terminar. Dice, madre mía, qué aburrido. Claro, yo tampoco le pedía grandes cosas. Pero bueno, es igual, vamos a dejar el Summer Game Fest y nos vamos a centrar en el siguiente. Es decir, este tuvo lugar el pasado viernes a las 11 de la noche, aquí en nuestro país. Y el domingo, yo es cierto que tenía muchas esperanzas. Y además lo dije aquí, yo con dos juegos que saquen. Y no solo se cumplió eso, sino que además Phil Spencer dio todo lo que pudo para hacer para mí y para, yo creo que, mucha gente, si no el mejor, uno de los mejores eventos de Xbox de su historia. Aquí fue todo lo contrario. Digo, es que estoy flipando. No hay nada que no me guste. Uno tras otro, tras otro, tras otro. Hombre, Call of Duty Black Ops 6, 25 de octubre. Y además, día uno en Game Pass. El nuevo Doom, que arrancaron así con Dark Ages. Vamos, no me lo creía. Gears of War, que vuelve con el Gears of War E-Day. Indiana Jones, el Metal Gear Solid 3, que cada vez pinta mejor el remake. El nuevo Perfect Dark, con un espectacular tráiler. Yo qué sé, me puedo tirar un buen rato hablando de lo que hubo. De software dentro del Xbox Game Showcase. Pero, Jorge, no solo hubo software, sino que se anunció una nueva Xbox Series X blanca. Y, ojo, sin lector. Aquí todo lo contrario, ¿no? Sí, esto fue, vamos, yo creo que coincide a todo el mundo, a todo el mundo le ha gustado. Yo soy muy pesado, todos los años digo lo mismo, que Xbox siempre hace buenos eventos, incluso en sus peores momentos, en los momentos puestos de One. Y eran capaces de hacer buenos eventos. Y este fue muy bueno. Quizá no comparto, también hay gente que es demasiado exagerada, que parece que esto fue la segunda venida de Cristo, estuvo muy bien. Luego te pones a analizar juego por juego y, bueno, pues ver ciertas cosas. Por ejemplo, yo qué sé, pues mucha falta de fechas. Juegos que se conocían desde hace ya, como perfecto, hace un montón de años y que todavía parece que queda un montón para que salgan. Bueno, lo que sea. Pero que en cualquier caso, el evento en general, en cuanto a ritmo, cantidad de juegos, calidad de los trailers y anuncios, pues estuvo genial. Menos cuando salieron hablar los directivos de Microsoft a soltar basura. Sí, 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 fue una vergüenza. Porque Telita, después de echar a mil empleados, el cierre de estudios y demás, que lo que tengan que decir fue lo que dijeron ahí, mejor para eso que no hubieran salido y se callaran. Pero bueno, en cualquier caso, lo que fueron los juegos... Cuando lo entrevistaron, peor todavía. Sí, sí, de hecho hice ya la noticia de las declaraciones de Phil Spencer al respecto del cierre de tango y demás. Y sí, sí, lamentable. Pero bueno, en los juegos, pues eso, que estupendo. Por cierto, que has destacado, porque a ti, José, te encanta el tema del hardware. Y lo has destacado, el anuncio ese de los nuevos modos de Xbox. Yo no entiendo esos nuevos modelos. O sea, tenía que leer todo el rato varias veces para enterarme de las capacidades, de los colores. Es todo como súper retorcido y enrevesado. Y es como, ¿qué necesidad había de hacerlo más complicado? Bueno, no sé, ellos sabrán mejor que yo lo que hacen. Pero en cualquier caso, yo creo que no eran unos modelos especialmente esperados o que solucionen cosas o que mejoren lo que hay. Y encima ni siquiera son ni más baratos. Ni, no sé, es un poco sacar hardware por sacarlo. Y bueno, Fran, las veo ahí en directo. ¿Qué tal son? ¿Son bonitas o al menos? Iguales. O sea, yo que he tenido tanto un equipo de serie ese como un equipo de serie X, pues son iguales. O sea, la X negra de 2TB sí tiene tanto el mando como la base de la consola y tal. Tiene este verde chillón prominente de Xbox, pero lo demás es igual. Y yo creo que, como dicen, viene a solucionar el tema del almacenamiento interno. De que las tarjetitas estas de almacenamiento de Xbox Series, pues siguen siendo bastante caritas. Porque justamente eso es lo que hace imposible abaratar las consolas de última generación y los ordenadores que tienen... O sea, que el almacenamiento está súper rápido y no baja de precio. Y lo hacen muy caro. Entonces, pues te sacamos una serie S de 1TB, te sacamos una serie X de 2TB y te sacamos una serie X un poquito que la conseguimos abaratar 50 euritos porque la quitamos en laptop. Y ya está. No tiene más en el tema del hardware. Pero yo entiendo lo que dice Jorge, porque es verdad que si algo había demostrado Microsoft que era intentar hacer sencillo el tema de elegir una consola, quiero la versión más económica, la entry level, con menor capacidad, vale, la serie S. Quiero la versión más pro, con lector de discos, bla, pum, tengo la serie X. Claro, ya empiezas a jugar con ediciones especiales, con colores, con la versión de 1TB de serie S, que era de color negro. Ahora tienes otra, es verdad que es un poco galimatías. Y luego, teniendo en cuenta... Bueno, pero un poco como cuando te compras un iPhone, ¿no? Tienes el más potente, el menos potente, y después dentro de cada uno varía almacenamiento. Intermedios, varios almacenamientos. Pero creo que hubiese sido a lo mejor más sencillo o menos... No sé, creo que muchas veces a Microsoft, con el tema de anunciar nuevos dispositivos, nuevos hardware o nuevas características o nuevas opciones en sus consolas, creo que a veces falla un poquito a la hora de comunicarlo. Pero aún así, bueno, como bien has dicho, más opciones para aquellos jugadores que se quejan, sobre todo teniendo en cuenta que Game Pass es el eje de este tipo de dispositivos para Microsoft y el 100% del canal de distribución, ya a día de hoy, del formato de juego en Xbox, obviamente lo que sería el almacenamiento era un problema. Y estos modelos parece que van a intentar solucionarlo. A ver, la conferencia como tal. Yo creo... A ver, es verdad, 100% que hay una conferencia que vive de las rentas. Es decir, de haber anunciado hace años juegos con logos en llamas. Vale. Eso creo que más o menos estamos todos de acuerdo. Pero dejando eso de lado, a mí creo que me parece la conferencia más increíble que he visto desde aquella de Sony, del Final Fantasy VII Remake, del Aquarian y del Shenmue III. A mí, o sea, de verdad, que me pareció de auténticos locos, de no me lo creía. Es verdad que hubo un momento valle de juegos multijugados clónicos que hemos visto mil veces, ¿vale? Pero eso que fueron 10 minutos. Todo lo demás fue, como ha dicho José al comentar la conferencia al principio, todo Magdo, todo Feten. Empezar con este Doom fue, para mí, o sea, no sé, para dar salto. Y yo lo que me hizo, o sea, yo soy muy, 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 muy fan de Girls of War, ¿vale? Para mí, los Girls of War de Equipo 60 me dieron muy, muy, muy fuerte. Y, claro, yo me esperaba ver Gear 6. O sea, estaba súper filtrado que era Gear 6. Y que sea esto, que sea esta preescuela, que sea, o sea, los acontecimientos que aquí se van a narrar, los cuentan en un libro malísimo, ¿eh? Pero me gustaba tanto Girls of War que me lo leí. Que es increíble, es bastante emotivo. Yo que sé, va a estar guapísimo. Yo estoy atropísimo con esto. Aquí quería enlazar antes con lo que he dicho de por qué tardan tanto en hacer los juegos. El Gear 5 salió en 2019, ¿vale? Hace cinco años. Madre mía, ¿cómo pasa el tiempo? Claro, es que pasa el tiempo muy rápido. Pero es que en cinco años, ¿cuánto le queda a este juego todavía? Dos. Dos. Madre mía, macho, es para hacer un Gear la que ha liado, ¿no? Es como, no sé, es que tardan muchísimo todos los juegos en general. Ya, bueno, pero es que Recoalition ha estado mucho tiempo simplemente chasteando con Unreal Engine 5, haciendo demos técnicas. Y apoyándose, apoyándose a los estudios. Claro, porque en Hellblade 2 participan, por ejemplo. Y, o sea, han estado mucho tiempo de eso. Nosotros somos un estudio que brillamos sobre todo por los graficotes. Vamos a hacer pruebas y vamos a hacer demos y vamos a trastear con esta nueva herramienta que tenemos a ver hasta dónde lo podamos llevar. Porque este trailer no es trailer CGI, es trailer con todas las tecnologías y todos los modelados y todas las texturas que va a tener el juego. O sea, que evidentemente después se aplicarán para que se pueda ejecutar movidas de rescalado y tal. Pero, en principio, como se ve esto es como se ve el juego. En principio. Sí, sí, bueno, eso lo dice muchas veces y luego tal. Ya pasó con Halo, por ejemplo, también. Y con Mil Juegos. Con Mil Juegos. Y me acuerdo yo cuando anunciaron Chaltex 4, que era una CGI y luego tal. Pero bueno. Una cosa que quiero comentar, porque no vaya a ser que se me olvide. ¿Por qué este juego, Perfect Dark y State of Decay 3, que tiene narices los State of Decay 3 también, la de años que lleva desde que se anunció. ¿Por qué estos tres juegos no anunciaron plataformas? Ya. O sea, porque lo podéis ver cualquiera, o vais al blog de Xbox, el resumen del evento, y vais a ver cada juego, te dicen, sale en Xbox Series, sale en PC y sale en Game Pass, cada juego, pa, 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 pa. Estos tres juegos que acabo de mencionar, no se mencionan plataformas, y yo sigo dándole vueltas el motivo. Es que no acabo de ser nueva generación. En la propia conferencia hablaron de la multiplataformidad. Nueva generación y multiplataforma. Sí, yo creo que también van por ahí los tiros, es decir, para no pillarse demasiado los dedos, y decir, esos son títulos... Sí, o sea, que estos juegos... ¿Sabes? Pero ya estamos hablando de una nueva generación. Sí, 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 claro. Sí, sí, claro. Es que todavía estamos sin aprovechar o sin sacarle el máximo partido a la generación que estamos, con lo del COVID, con los problemas que hubieron, con la falta de consolas en el mercado, y ahora que ya estemos hablando, o ellos estén hablando de nueva generación, ostras, me parece surrealista. Claro, Sarah Bond, que es la jefaza, salió y estuvo dejando muy claro los esfuerzos de Microsoft en una nueva generación de hardware para los juegos del mañana. Y claro, cuando tienes esos tres grandes nombres, como ha dicho Jorge, y el caso de State of Decay 3, tiene mandanga también la cosa, porque hablamos de un título que ha sufrido un montón de reinicios creativos, de problemas en el desarrollo, que seguro que recordaréis que se anunció con el famoso tráiler, aquel de un ciervo, si no recuerdo mal, en un paraje helado, ¿verdad? Que estaba infectado, etcétera, etcétera. Bueno, pues ese juego ha sufrido también, también ha tenido un problema bastante gordo. O sea, lo que puedo decir de esto es que estos tres juegos van a salir en 2026, ¿vale? Al salir en 2026, esto quiere decir que va a ser el año en el que salga la nueva generación de Xbox, que sería, aunque parezca una locura, sería seis años después del lanzamiento de Xbox Series, más o menos encajaría. Pero lo que no entiendo es, vale, está muy bien que vayan a salir a lo mejor en 2026, que vayan a salir seguramente ya en la nueva Xbox, pero no pueden asegurar siquiera que vayan a salir en PC y en Xbox Series X. ¿Sabes? Como me parece raro. Quizás no haremos el año con Series S, Jorge, porque se queda a lo mejor más corta en el nivel técnico. No lo veo por eso. Yo lo veo porque a lo mejor para 2026 ya están totalmente inmersos en la multiplataformidad. También, como una cuestión de pensar... Ya, pero ese mismo problema lo teníamos con Doom también. Y sí que han dicho que es Play 5, Xbox Series y PC. Es decir, que no cuadra. Lo mismo que hubieran dicho yo. Pero ese juego porque sale el año que viene y ya seguro que sale en Play 5. Pero que, en cualquier caso, si de aquí a 2026 quieren sacar el Perfect Dark en PlayStation 5, pues bueno, que lo saquen. Pero que al menos confirmen seguro que ese juego va a salir en Xbox Series y en PC, no sé, me parece muy... No sé qué me quieren decir, ¿sabes? Exactamente con esto de no anunciar las plataformas de esos tres juegos. Pero bueno, que algo están diciendo con eso, seguro. Ya, y que más allá de eso, el Perfect Dark para mí tiene una pinta increíble. Y ver la información oficial de un juego, ya no triple A, sino con un presupuesto de locos en el que están metidos ahí 20... O sea, 20 estudios, no, pero que está bien, está creando el Dynamic. Creo que se ha confirmado que estaba también metido a Eidos. Eidos Montreal está ayudando en el fútbol. Vale, 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 perdón. Perdón por la rata. O sea, que en un juego tan tocho, de una compañía tan tocha, mencionen la palabra simulador inmersivo, a mí me tiene loco. O sea, es que es un... Bueno, también te digo que la demo un poquito de menterijilla, ¿eh? Pero bueno, que vale, que está guay. Te sirve para ver un poco el concepto, ¿no? De que va a ver el juego, ese parkour, ese sigilo, ese espionaje, gadget... No sé qué, muy guay, la verdad. Muy arraigado dentro de la saga. También me recordó mucho a Deus Ex, por cierto. Hay como elementos, en verdad, muy parecidos con el tema de la utilización de los dispositivos para hackear, para investigar, para sacar información. Luego me encantó un concepto que para mí era clave en Watch Dogs, por ejemplo, que era el tema de que los NPC, pese a que en el título de Ubisoft tampoco era nada del otro mundo, pero me gustaba. Tuviesen un trasfondo, una serie de rutinas, entre comillas, unas pequeñas pinceladas de que esa criatura o esa persona digital que estás viendo en el juego tiene algo que decirte o pertenece a ese mundo virtual. En el caso de Preferred Dark, esto dejaron muy claro que iba a ser importante la jugabilidad, que puedes escuchar conversaciones, que los puedes seguir, que te pueden ayudar a darte pistas para poder infiltrarte en determinadas zonas. Y lo que se vio de esta demostración, como dice Jorge, pues un poco mejor en raíles o muy controlada para darte cómo es el concepto del juego, a mí me pareció muy llamativo. Yo lo de lo aparatico a ello. Lo de lo aparatico me vuelve loco. Es que con todo lo que sea gadgets y todo lo que sea ser fiel a la esencia de Preferred Dark, que yo creo que era un miedo que tenía cuando se comentó que habían pasado por un desarrollo muy turbulento entre la primera y la tercera persona, etc. Pero Preferred Dark no es esto tampoco. O sea, me refiero que esto no deja de ser un reboot. Sí, sí, 100%. Bueno, lo que hicieron con God of War, ¿no? Es una reimagición de la saga. Sí, una reinterpretación de la saga. El original no dejaba de ser un shooter más o menos tradicional. Esto es otra cosa. Ya que, de hecho, estoy mirando cuáles son las palabras exactas con las que lo definían, pero no lo definían como shooter, ¿sabes? Lo definían en... Ya desde su anuncio, ¿eh? Lo anunciaron como una aventura de acción. Nunca se refieren a él como un shooter, vamos. Sí, básicamente dicen que quieren crear una, cito literalmente, sinfonía de mecánicas, ¿sabes? Increíble, como una mezcla a ver lo que sale, ¿no? Que es el parkour, que es el sigilo, que es el tema del... Claro, es que yo entiendo que algo tan... Yo entiendo que algo tan tocho, ¿no? O que algo que mezcle cosas de tantos géneros, pues le haya resultado un quebradero de cabeza llevarlo a cabo, ¿sabes? Y esto ha tenido que cambiar mil veces y centrarse más en una cosa o en otra. Antes de pasar... O sea, ya he dicho que a mí lo que más me emocionó fue lo de Gears of War Day A. Creo que después de eso, a mí lo que me dejó muy, 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 muy buen sabor de boca y con muchísimas ganas de jugarlo porque me parece muy original es este South of Midnight de los creadores de With Happy Few. Habrá que ver porque ni con tanto contrast como With Happy Few tenían conceptos muy interesantes que después acababan resbalando bastante. A ver si con este, que ha tenido un desarrollo bastante largo y con todo el apoyo de Equipo en Estudios de Estad y tal, veremos a ver cómo sale. Yo ya digo, de las cosas que más ilume hacen. Yo mira, además, Fran, en este evento que... Porque claro, cada uno se quedará con los juegos que más le atraen por el género y demás, ¿no? Pero yo me quiero fijar mucho, es un poco como este evento se puede hacer en una escuela de trailers, de lo que es un buen trailer, de lo que no es un buen trailer y demás. Este juego, por ejemplo, que has mencionado, tuvo un muy buen trailer porque ves el tono, la estética, ves un poco de gameplay... A mí es el trailer bueno, ¿no? El que ves el juego de verdad, ¿no? Una cinemática, una peliculita, porque por ejemplo, yo qué sé, lo de State of Decay 3 después de 50 años desaparecido el juego. Y yo creo que se lo deberían haber guardado. Claro. Como se han guardado muchas otras cosas. Claro, y que me vuelvas a enseñar en la cinemática, pues mal. Estuvo bien lo de Perfect Dark, que vuelve después de mucho tiempo, y me enseñas cómo va a ser el juego perfecto. Pero para mí el anuncio perfecto, perfecto... O sea, es que no se puede hacer mejor un trailer de presentación de un juego y un anuncio, es el de Doom. O sea, el de Doom es... Te anuncio el juego, que no lo conocías, te lo muestro de arriba abajo, mil escenarios, mil enemigos, mil armas... Es como, esto va a ser Doom, no necesitas ver más. Es como, estos dos minutos, ya está. Pec. O sea, es como... Y la música, ¿eh, Jorge? La música es todo. Y empezar el evento así, con esa música... Es como un tal, el trailer perfecto, rotundo. Vale, no me marees con cinemáticas, con peliculitas. Esto va a ser un juego y va a ser increíble. Me parece un trailer perfecto. Y luego, por ejemplo, mal, el de Indiana Jones. O sea, me va a salir Indiana Jones a finales de este año, y no me enseñas prácticamente gameplay, me enseñas una cinemática súper larga y demás, pues mal. Así que, bueno, muchas veces... Yo no sé, Jorge, yo creo que Indiana Jones, como me toca ese puntito sensible, yo es que cuando vi la primera imagen y la música, ya se te ponen los pelos de punto. Me pasa un poco como guiar software, ¿no? Y el juego, lo poquito que se vio, pues no pinta mal. Sí que es verdad que, estando tan cerca del lanzamiento, es raro que no enseñen gameplay. Eso puede significar dos cosas. O que quieren guardárselo para otro evento, o que a lo mejor no esté todo lo acabado que quieren en que esté y prefieren enseñar nada. No lo sé, pero ganas ahí. Están diciendo que, como ya ocurrió hace dos años, va a haber conferencia de Microsoft en la Gamescom. O sea, están diciendo no Microsoft, pero se está rumoreando. Y no me extrañaría que fuera ahí donde den fecha concreta de la BAUD, aunque en verdad ya la sabemos, pero bueno, la fecha de la Indiana, y donde muestren algunas de las cosillas que se han guardado. Otro tráiler que la liaron, el de Dragon Age. Igual también. Enfadó muchísimo. O sea, Dragon Age, después de mil años, ha anunciado que no se ha visto nada, no sé qué, reaparece con ese tráiler que enfadó muchísimo a la gente. Luego el gameplay ha gustado muchísimo más, evidentemente. Aún así hay haters del juego, luego lo hablamos, pero el gameplay ha gustado mucho más. Pero es que pusieron de culísimo a la gente con el tráiler este del Dragon Age. El de la taberna, ¿verdad? Sí. Sí, el que se ve la presentación de los personajes y exactamente los muñecos. Claro, parece un hero shooter o algo así muy... Muchos colorines, muy extraño. No es lo que quiere el fan de Dragon Age, ¿sabes? Enfadaron a la peña. Bueno, ya por último voy a acabar con una cosa. Hubo un nuevo tráiler del remake de Metal Gear Solid 3. Eso que te quería decir yo, digo, lo tengo yo aquí apuntado, parece que no lo vimos. Iba a decirlo y lo voy a convencionar porque me la voy a envainar un poquito. ¡Bien! Sí, porque cuando se presentó este juego dije que me pintaba horrible y ahora pinta un poco menos mal. O sea, este tráiler ya ha mejorado bastante la cosa, se ve bastante bien al juego. Se ve cariño. Se ve mucho cariño. Sí, sí, se ve un poco más de cariño y la cosa mejora, progresa adecuadamente. O sea que... Pues por las informaciones que yo voy teniendo de todos los juegos, de todos los eventos, de momento en los que se han visto, los dos grandes triunfadores, tres grandes triunfadores en las Weasleys, en las reservas, porque ya tal y como terminan los eventos, sabéis que ya ponen en todas las tiendas de videojuegos y de no videojuegos las reservas de estos juegos. Sí que es verdad que las reservas cada vez son menos importantes, pero sí que marcan un poco las ganas de la gente. Y Metal Gear, el nuevo Assassins y el nuevo Star Wars, son los tres títulos que mejor le han sentado estos eventos. Luego Dragon Ball, parece que ha tenido un repunte un poco al tener la fecha con el lanzamiento, pero que de los cuatro títulos, uno de ellos sea un juego que no tiene ni fecha, ni se sabe qué ediciones va a salir, que confirman que una edición coleccionista en principio va a ser solo para Estados Unidos, que no se sabe si va a venir en castellano o no y que sea uno de los títulos que más se ha reservado, además del lío con las fechas, porque sabéis que ahora pone en muchos sitios la fecha, pone 31 de diciembre de 2025, es decir, eso significa no tenemos ni idea de fecha, pero ponemos lo más largo posible, pero que un título que no se sabe casi casi nada y que tenga esa cantidad de captación de reservas, yo creo que ahí todavía el efecto Kojima y el efecto Metal Gear sigue siendo muy, muy, muy potente. Es que de hecho, Rubén, fue una auténtica locura cuando se anunciaron estas versiones especiales, en concreto la del Snake con el terrario este tan particular, tan curioso, en cuestión de segundos, minutos, se agotaron en la web de Konami. Luego resulta que la gente quería saber si iba a llegar o no esta versión a Europa, que al final se ha confirmado que no. Que no, de momento no, pero sé que se está peleando. De momento solo está confirmada la edición Day One por 79,99 PVP, es decir, hay que cogerlo todo y con fecha 31 de diciembre de 2025. Sí, pero la Collector, la potente, en principio estaba solo destinada para Estados Unidos, pero sé que se está apretando mucho tanto con eso como por la traducción por parte de Meridian, que es el que tiene la distribución de todo el producto de Konami, que lo está haciendo francamente bien. Sé que se está y se va a pelear, y más conociendo a la gente de Meridian. Sé que se va a pelear muchísimo por intentar tener, aunque sea una cantidad pequeñita de unidades, para nuestro mercado. Así que hay que hablar que están haciendo. Es que, de hecho, Rubén, la deluxe, si no me equivoco, también es exclusiva de una cadena de tiendas aquí en España. Yo ya tengo ya mi copia, porque salieron también contadas al momento y me volví loco. Yo sabes que todo lo que sea Metal Gear Solid tengo que tenerlo en la mejor edición posible. Y sé que hay, como bien has dicho, una especie de revival, de ese sentimiento que hubo con el lanzamiento de Metal Gear Solid 5 o con el lanzamiento de The Stranding de gente queriendo reservar un juego, de reviviendo un momento también, obviamente, pues impulsado por la nostalgia. Hablamos de Snake Eater, que es uno de los momentos más importantes dentro de la saga Metal Gear Solid, una de las entregas más queridas. Y este tráiler aunaba muy bien todo eso de lo viejo, de lo nostálgico, de esa introducción tan famosa con el salto Halo, con momentos muy, muy épicos de la primera fase o de lo que sería la misión virtuosa de ese título, a también lo que sería una renovación técnica y gráfica que creo que es impresionante. Hay elementos que están recogidos de Metal Gear Solid 5 en cuanto a movimientos, cosas que están extraídas del título original, se confirma que hay un nuevo sonido remasterizado en 7.1, con nuevas líneas de diálogo, que eso también puede ser curioso, a ver en qué se traduce esto, aunque es verdad que no han cambiado para nada la historia ni van a añadir en principio secuencias nuevas, no sé cómo va a terminar todo esto. Y luego, a nivel visual, ya digo, me parece una auténtica pasada. Como fan de Metal Gear, ver un remake de una de tus entregas preferidas es un auténtico lujo. Vamos a ver cómo queda y luego la promesa de la propia Konami y del equipo creativo de este juego de que si esto va bien, este no va a ser el último remake, remasterización o puesta al día de lo que podamos esperar de la saga Metal Gear Solid, que vendrán otras. A ver qué futuro nos aguarda. Y a mí hay un título que ha pasado un poquito de puntilla, supongo, porque le falta todavía la vida para salir, pero que me flipó, lo poquito que se vio me flipó, es el nuevo Fable. Yo creo que yo disfruté mucho con el primero y este tengo de aquellos juegos que no sé por qué, pero tengo muchísimas ganas de poderlo catar y sé que no es un juego para mí, para mi estado actual de tiempo, pero tengo muchísimas ganas y lo que vi me flipó muchísimo. No sé vosotros cómo lo visteis. Sí, bueno, Fable yo tengo unas ganas pero increíbles, yo creo que va a ser un juegazo y eso que no hemos visto prácticamente nada pero no sé. En este al menos han montado algo de jugabilidad. Sí, pero bueno, que no fueron nada, fueron miguitas pero que no sé, que confío en la gente que está detrás, Playground Games, no sé, creo que este juego va a estar chulo. Y luego, Jorge, otra cosa muy importante de este título que a mí me gustó especialmente es que han mantenido ese toque gamberro que tenían los primeros juegos de la saga en el que Peter Miloinette se hizo como mucho hincapié en que era una fábula de fantasía pero que no se tomaba en serio a sí misma, que había como un punto diferente, un poquito de autorreferencia, incluso también de guiño o de autoconciencia de lo que sería un juego de género fantástico. Esto me gusta que se haya llevado a un lenguaje más actual y se haya mantenido ese toque de office con las entrevistas a los diferentes héroes o personajes importantes de este albión de fantasía. A mí me ha gustado un montón. Sí, a ver qué tal el tono. Es increíble. Porque a mí me da un poco de cringe la verdad el tono de los Fables originales, este un modo británico y tal. Es complicado. Ahora de... Sí. No conecto yo mucho con eso pero bueno, yo sí confío que ahora lo habrán modernizado todo eso y que pueda encajar mejor ahora. Y dos cosillas y una reflexión final. Las cosillas. Qué bueno, pero que la fuerza que hemos tratado ahora teniendo Activision Blizzard y mostrando ese... Primero el trailer de World of Warcraft que para los que no estamos súper metidos pero hemos jugado un poco a todas las expansiones fue como un tremendo viaje de nostalgia que fue en plan de socorro que no jugaba pero no puedo meterme otra vez en esto y el trailer increíble o sea de los mejores o sea dentro de lo que es un telecinematográfico el de Diablo 4 Bessel of Hatred espero que traduzcan el nombre por favor es de las cosas más locas que he visto en mi vida el problema es que dónde va o sea que sí que los fans de Diablo les da igual el día pero yo que quiero jugarlo pero en el 8 de octubre vamos a estar con otras 8000 movidas veremos a ver cuándo puedo jugar esto pero tiene una pintaza que flipa y después la reflexión a lo que iba es que a mí me extrañó mucho de primera que el direct de después del suitcase fuera de Call of Duty porque al final Call of Duty es una saga que tiene un público amplísimo fijo y que digamos que está un tanto denostada por por el sexto de personas entonces en plan de es que la gente que le gusta Call of Duty no le hace falta que le haga un direct es que se lo va a comprar igualmente y después de verlo no sé si compartís vosotros la misma opinión es que este vídeo no iba para esa gente no iba para el fan de Call of Duty este vídeo por todo lo que explicaban por las cosas súper pequeñitas en las que se detenían y iba para la gente que a lo mejor ha jugado a Call of Duty alguna vez en su vida y que lo ha dejado de lado o la gente que lo denosta por 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 el motivo que sea para decir para decirle oye no 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 que que esto está guapísimo lo que pasa es que están metidos en esta mierda de las redes sociales de odiarlo todo y y tal pero que esto está guapísimo no sé si hemos quedado con esa pero yo estaba así a ver también lo que ocurre aparte de que cuando una saga se convierte en anual se acaba quemando y quema a la gente también y se crea muchos haters es el juego más vendido cada año y eso también crea muchos haters y demás pero por ejemplo lo que hicieron el año pasado no tiene nombre o sea fue una auténtica chapuza sí eso sí eso sí claro y es normal que los ánimos no estuvieran muy elevados pero este juego tiene muy buena pinta y dicen lo que he leído por ahí de los avances y detalles y demás este que posiblemente el Call of Duty más ambicioso y más importante y con más cambios y novedades a lo mejor de la última década y que este sea precisamente el que se estrena en Game Pass pues mira esto lo ha venido perfecto a Xbox porque tú imagínate que se hubiera estrenado con el del año pasado que fue horrible así que este Call of Duty aparte de ser el primero que ya sale dentro de Xbox que sale en Game Pass y demás que todo eso es un poco pero lo importante es que tiene muy buena pinta y que yo que sí que creo que mucha gente que llevaba años sin jugar y que ni siquiera ya ni te apetecía ni ponértelo un rato pues este año pues encima que lo tienes en Game Pass pues sí que te lo vas a descargar le vas a echar unas partidas y te vas a jugar la campaña y lo vas a ver y a ver qué tal está yo que sí que creo que va a hacer que por las circunstancias que mucha gente que llevaba despegado de la saga muchos años sí que le va a dar al menos una oportunidad es que de hecho lo que comentáis ambos tanto Frank como Jorge es cierto es decir es un juego que por primera vez y esto también pues lo comenté con Saúl que es un auténtico aficionado a la saga que sabe muy bien cómo funcionan estos juegos multijugador que detecta muy bien las tendencias o los cambios que puede haber en las diferentes entregas de la saga y más allá de que Black Cops es una de las subsagas más queridas por los aficionados de Call of Duty que la campaña tiene una pinta espectacular y que se ha hecho mucho porque sea cinematográfica distinta y que haga guiños a las secuelas o las entregas más queridas de esta serie es cierto que el multijugador va a dar un salto bastante grande se cambia el movimiento porque es ahora lo estuvo explicando Saúl lo estuvimos viendo después en el especial que se hizo después del showcase es como mucho más realista es omnidireccional tienes diferentes perspectivas a la hora de desplazar lo que sería la figura del personaje por los escenarios y esto va a favorecer distintas mecánicas un metajuego diferente también se revisa el tema de mirar por las esquinas con un movimiento mucho más fluido mucho más interesante se reinstaura el sistema de prestigio que es algo que se quería mucho, mucho, mucho por parte de la comunidad y creo que se han dado una serie de pasos y de elementos muy necesarios para como habéis dicho un online o una saga que pese a que creamos que está muy quemada que pese a que no venda lo que venda sigue siendo una de las más importantes de la historia es cierto que las últimas entregas han sido como vamos a decirlo reguleras y han cabreado mucho a una comunidad muy, 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 muy volcada y que también seamos honestos Warzone ha sido el enemigo dentro de casa porque mucha gente se ha volcado con este juego que es gratuito y ha dejado un poquito de lado las entregas tradicionales pero bueno a ver qué tal esta entrega de Black Ops yo esto del sistema nuevo en movimiento para quien no lo viera y a quien no le importe mucho es increíble es una pasada porque lo que te permite es que ahora puedes correr en todas direcciones tú antes lo típico de los shooters es que tú puedes correr hacia adelante y ya está ahora puedes correr de manera lateral en diagonal y demás de hecho puedes correr lateralmente y saltar y saltar hacia un lado y disparar en el aire un poco como hacía Max Payne en Max Payne y viendo esto dije ¿por qué no lo han hecho antes? si es que esto es una pasada yo me veo en el multijugador saliendo por una esquina dando un salto lateral y disparando en el aire aunque me revienten en el aire pero me parece súper divertido y esto lo comenté con nuestro compañero Xavi que es súper fan de la saga y me dice ya verán la gente se va a enfadar los haters los fans lo van a recibir esto súper mal y bueno que le den a los fans me refiero que no puede estar la saga estancada siendo lo mismo siempre tienen que evolucionar tienen que intentar hacer cosas nuevas otra cosa es que se vuelvan locos como aquellas entregas de correr por las paredes y volar y los jetpacks se les fue la pinza pero el hecho de poder correr laterales en diagonal es que es una cosa que no rompe el juego y que tiene sentido y que es una evolución razonable eso sí también te digo una cosa Alberto yo como persona que yo estuve analizando esta saga muchos años 10 años por lo menos y no con gusto precisamente por motivos laborales que tenía que viajar y tal hacer un evento en fin y vamos la campaña va a ser la basura de siempre yo lo siento mucho pero es que en serio es que va a ser la basura de siempre es que las campañas de los haters son todas muy malas de vez en cuando hay una menos mala ¿cómo se llamaba el calor de ti este del espacio? Infinity Warfare ese juego que se le ha habido a todo el mundo pero la campaña ha molado un montón así que de vez en cuando pues al jugar hay un accidentillo y la campaña está bien bueno la campaña del Black Ops 1 y Black Ops 2 siendo la misma tontería de siempre de tiro al pato y peliculita al menos era tan loca y tan gamberra y con tanto salto temporal y con la música de Vietnam y no sé qué y flashbacks extraños y tal que era divertida por variada yo espero que eso que esta sea algo así también muy loca con muchos escenarios diferentes muchas situaciones distintas y será algo así que tampoco se esperes una pedazo de campaña porque es que yo creo que no les importa mucho simplemente es como una experiencia de 6-7 horitas que eches ahí al rato y ya está pero vamos a mí me sorprendería que después de tantos años sean capaces de hacer una campaña nueva porque es que no ni les importa pero bueno que a lo mejor mira ojalá me la tengan que imaginar también con esto y luego resulta que la campaña esté muy bien pero es que ya te digo fueron demasiados años analizando esta saga como para esperar algo de la campaña y ahora tengo que decir que el trailer o el juego que más espero el que me enamoró es esta obra maestra le digo desde ya de Annapurna este mixtape que me parece un trailer tan bonito tan veraniego con esas niñas tirándose con los monopatines por las carreteras con esa banda sonora con ese concepto tan variado hubo momentos en los que literalmente es que estaba vibrando ese Fran ese momento con el coche descapotable y los cohetes por el puente me parece increíble yo creo que va a ser uno de los juegos más chulos y más bonitos a nivel de historia a nivel de sensaciones o a nivel de lo que te quiere contar de los que vamos a ver en los próximos meses es que estoy viendo que es de los desarrolladores de Artful Escape que no me gustó nada claro y yo venía a decir justo lo contrario yo venía a decir justo lo contrario que de Artful Escape a una cosa que todo el mundo debería jugar que es súper bonito que es increíble y encima salen dinosaurios en el trailer también Jorge por cierto eso que ya sabes que también hay pido o sea no sé a mí este juego también a eso la perspectiva del anterior juego de esta gente que es bastante premiado y demás es de Artful Escape no sé si sigue en Game Pass yo lo jugué en Game Pass si no lo mismo está en Playstation Plus extra pero no sé una cosita de esta ahorita muy 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 guay al menos para mí y muy psicodélica y yo que sé este juego que no sé con bandas sonoras de The Mass in Camp de Joy Division no sé de locos ¿sabes? o sea al final de la descripción de Steam pone patina sal de fiesta evita la ley ¿qué más creéis? es la vida perfecto pues a mí quitando la música Fran me dejó un poco fresquito no sé supongo que soy como por aquí me han dicho algunos soy un viejo y no entiendo estas cosas es posible que esté fuera de onda pero a mí tampoco es que me llamara demasiada atención pero bueno eso es lo bueno de este sector que no todo le gusta a todo el mundo de este sector y de cualquier cosa cada uno tiene un culo distinto eso es lo que se suele decir oye dejadme antes de pasar al Ubisoft Forward 2024 que haga un poquito de abogada del diablo tampoco quiero generar ahora mismo un debate pero todos estos juegos una de las grandes noticias o titulares que pudimos sacar de este evento de Xbox aunque ya algunas cosas las sabíamos es que tanto el Call of Duty como el nuevo Doom Gears of War Indiana Jones día uno y más la lista es larga día uno en Game Pass donde está Game Pass tendrá que subir de precio no es viable esto va en decadencia fijaos lo que están metiendo y de repente ¡boom! aparecen todos estos juegos y día uno ¿qué conclusiones debemos sacar después de toda esta información? yo creo que esta información lo que tenemos que sacar es que más pronto que tarde el coste del Game Pass tiene que subir si no es bastante inviable el seguir manteniendo este nivel de nuevos juegos y tal a no ser que este cambio de estrategia que parece que está tomando Microsoft de hacer los juegos para otras plataformas puedan compensar los beneficios en esas otras plataformas a las necesidades de mantener la plataforma y más viendo como siempre digo hemos visto lo que ha pasado con Netflix hemos visto lo que ha pasado con Amazon Prime Video hemos visto lo que ha pasado con Dazón estamos viendo lo que está subiendo también cualquier tipo de servicio añadido que queramos con Movistar la subida de Sky Showtime los cambios de Macs es decir que todo esto al final si quieres tener más contenido y de más calidad pues tienes que subir los costes al principio enganchan con un coste bastante atractivo pero yo creo que tanto juego Day One para Game Pass o sacan formular de poder rentabilizar todos esos títulos por otros canales o irremediablemente el Game Pass al precio que está ahora es insostenible tú mismo dijiste antes de que hable de Fran y ahora te doy paso de Fran que en la wishlist de los retailers o de las tiendas de videojuegos que estaba el Star Wars Outlaws etcétera pero claro es que el resto ya está incluido en el Game Pass con lo cual no va a aparecer en ese wishlist porque mucha gente esperará que salga y lo disfrutará a un precio mucho más atractivo los wishlist de Microsoft en España estén o no estén en el Game Pass tampoco son francamente demasiado representativos por la penetración que tiene Xbox aquí en España así que no es que la gente diga bueno pues es que como ahora este juego lo van a reservar más en Xbox seguiremos teniendo muchos retailers que no trabajan Xbox por la falta de ventas y de rotación y tendremos muchas editoras que traerán juegos que pueden traerse en Xbox que deciden no traerlo porque los mínimos de unidades de venta en España a un título así por desgracia en formato físico son residuales Fran no yo solamente quiero decir que todo esta o sea este año se ha vuelto a apostar por el Game Pass y diría que con más fuerza que nunca porque de hecho varios de los juegos que hemos comentado también salen en Game Pass día uno como este Mixtape como ese otro juego que mezclaba en los combates por turnos dinámicos con una estética fotorrealista que ha gustado mucho y ahora mismo no recuerdo cómo se llama pero está en la conferencia de Xbox o sea se apostó muchísimo por el Game Pass y yo creo que Call of Duty es un globo sonda es el si consigue obtener todas las suscripciones que necesita Microsoft para centrar su negocio en Game Pass guay y no esperan a partir de ese momento muchísimas más conferencias así y si no pues creo que dejaremos de ver un poquito no completamente pero a lo mejor si dejamos de ver un poquito el logo de Game Pass no si está claro que esta Navidad es con un lanzamiento tan potente como Call of Duty y un juego así mainstream como Indiana Jones y tal pues evidentemente ellos sacarán sus conclusiones después de estos lanzamientos verán cómo han aumentado las suscripciones se han aumentado lo suficiente cómo van los ingresos y ya y a partir de ahí pues ya toman sus decisiones así que yo también entiendo que esto va a ser un punto de inflexión estas Navidades de cara al futuro de Game Pass y por tanto de cara al futuro de Xbox y bueno en esta conferencia evidentemente no era el momento para anunciar nuevos ports de sus juegos a otras plataformas aunque sí que anunciaron que Doom llegará a Play 5 pero evidentemente van a llegar van a llegar más los próximos meses se dio una entrevista a Phil Spencer al acabar la conferencia en la que le preguntaron por esto y dijo que sí que van a llegar más juegos de Xbox a otras plataformas y de hecho acabo de ver la noticia ahora que el Sea of Thieves ha sido el juego más vendido en Estados Unidos en el mes de mayo o sea que de momento los resultados les está dando la razón de que era buena idea sacar al menos algún juego que otro en otras plataformas así que estoy seguro que no tardaremos mucho en ver nuevos anuncios de sus juegos en otras plataformas pues mira que yo pensaba que el Starfield como gran juego como gran inclusión en el Game Pass ya habían sacado sus conclusiones pero yo creo que las definitivas como bien dices serán a final de este año bueno lo seguiremos de cerca porque ya sabéis que en Vandal en cualquiera de sus canales haremos un seguimiento un tracking de todo lo que vaya pasando como por ejemplo cuando en prácticamente al final del evento digital de Ubisoft salió Yves Guillemot y con todo el equipo soltó lo siguiente Aquí destacamos rápidamente los 13 minutos de gameplay de Assassin's Creed Shadows aunque ya se pudo ver anteriormente el 15 de noviembre saldrá a la venta o el Star Wars Outlaws que tuvo un gameplay que enamoró y por lo que ha dicho Rubén parece que ha convencido bastante como para ir a reservarlo a las tiendas de videojuegos se estrenará el 30 de agosto remake de Prince of Persia en 2026 actualizaciones de los dos nuevos Prince of Persia bueno no tuvo grandes 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 titulares pero sí que nos dejó buen sabor de boca ¿no? Jorge bueno a mí me pareció flojita la conferencia porque el Star Wars y el Assassin's Creed evidentemente ya tienen fecha sabíamos que iban a estar ahí que se iban a mostrar en profundidad y al menos esperábamos de esta conferencia algo más alguna sorpresilla más ¿no? estuvimos especulando que si el Splinter Cell remake que si un nuevo fact aquel de Splinter Cell que cuando anunciaron la conferencia o Visos Toronto la retuiteara el tuit con las gafas de ¿qué hizo Fran? ¿qué hizo Fran? retuiteara retuiteara que durmió poco ahora no retuiteara como ahora se dice de otra forma ¿no? bueno como se diga repostear ¿no? se dice repostear creo eso que reposteara el post con la gafa repostear lo acabo de comprobar que te estás metiendo en jardines sin querer Fran que no sabes cómo salir que eso que repostear el post con las gafas de Sam Fisher dando a entender que iban a mostrar aquí Splinter Cell porque ¿a qué si no no haces eso? ¿a qué si no no haces eso? y después no salga o sea yo todo el vinagrismo que habéis tenido antes para la conferencia primera del Summer Game Fest yo lo tuve para esta a mí acabé decepcionalísimo porque a ver no por los juegos o sea Assassin's Creed guay Star Wars guay ahora después hablaremos de ellos pero joder que la única sorpresa que tenga sea que un juego que anunciaste hace dos años lo vas a sacar en 2026 un candelabro una vela fue la única sorpresa sí pero entender ostras estamos hablando primero estamos comparando con dos eventos uno totalmente multipataforma que nos quedamos un poquito fríos como decís unos más unos menos un evento de Microsoft que aunque fuera producto propio suyo estamos hablando de un mastodonte en cuanto a creatividad y en cuanto a estudios en cuanto a músculo financiero para hacerlo pero es que compararlo con Ubi que es una empresa que también lo ha pasado mal que también lo está pasando mal que también ha tenido que cerrar estudios que es una única empresa en el que como dice Jorge los tiempos de desarrollo de los títulos son tan complicados entonces tampoco podemos exigirle que en un evento porque tendrán más y seguramente de cara a Gamescom algo sacarán y están los Games Awards en un evento no pueden quemar todos sus todos sus cartuchos pero el tema siempre lo está Rubén que al final ellos están convocando a la gente a que vayan a verlo todo el mundo se estaba esperando algo más y entonces la gente se decepcionó pero que algo más si estamos hemos visto un Assassin's Creed de la hostia un Star Wars que me parece brutal sí pero ya esos juegos están ya para salir y ya los hemos visto y demás o sea el Far Cry seguro que lo tienen si quisean enseñar lo hubieran enseñado y hubiera sido la sorpresa del evento y algo más yo creo que se quedó corto yo creo que decepcionó a todo el mundo evidentemente y bueno y si no tenían nada más que hubieran sido muy 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 claritos y ahora han dicho mira aquí solo vais a ver esto y esto no os esperéis movidas raras porque si no a la gente se decepciona no puede ser Jorge que porque a ver creo que sería muy complicado pero que tuvieran previsto enseñar algo más pero que viendo la fuerza y la capacidad de captar mediáticamente el evento de Microsoft decidieran guardarse alguna sorpresita o alguna cosa para encontrar un momento algo más atractivo y sin tanto ruido por detrás que lo pueda eclipsar o crees que eso o no no creo que no que fuera no creo que ese fuera el motivo pero sí que a veces se surgen imprevistos yo he leído en el pasado conferencias que tenían previsto enseñar en este juego o tal juego y en el último momento se echan atrás porque yo que sé qué ¿sabes? y estas cosas pasan o sea a lo mejor de hecho eso pasó con ciertos juegos que todos esperábamos en la conferencia en el Microsoft ¿como cuál? habla hombre empieza por H y acaba por termina por O por Olo Naysilson ah bueno bueno no sé pero eso que que eso que yo creo que no hay mucho que comentar en la conferencia de Microsoft fue flojita pero y lo interesante que son los juegos son tanto Assassin's Creed como Star Wars como Fran los pudo ver mejor que nosotros que ahora que nos yo antes antes de que Fran nos cuente aquí hay una cosa que hace que nos demuestra un poco lo diferente que es a nivel capacidad de captación en cuanto a lanzamientos en cuanto a juegos y realmente luego a resultados estamos hablando de que bueno pues que para Fran seguramente el Ubisoft Forward fue el que menos le sorprendió Jorge también pero yo creo que sin duda de estas tres conferencias que hemos tenido para este año para el futuro más próximo creo que la que más reforzada sale es Ubisoft yo creo que este año Ubisoft va a recuperar parte de la fuerza que tenía con Sagas que a lo mejor en un momento en el que hubieran lanzamientos mucho más potentes sería más difícil pero yo creo que viendo los pocos lanzamientos que hay este año el nivel de los lanzamientos de este tipo de público para este año Ubisoft creo que puede ser una de las grandes beneficiadas yo creo que Assassin's Creed Shadows va a funcionar mucho mejor que otras ediciones de Assassin's Creed porque primero porque el juego ha llamado más la atención porque el juego parece que está gustando más y segundo porque no hay grandes lanzamientos y Star Wars All Laws una de las cosas que me decían oye es que el 31 de agosto es una fecha como muy extraña para lanzar un título pero al revés es un slot súper interesante porque no hay ningún lanzamiento en esa semana ni dos semanas por detrás ni dos semanas por delante y no entrará en la vorágine de Call of Duty de Lea Sports de todos estos que van a hacer pues que eclipsen y yo creo que Ubi puede tener un año una campaña de Navidad muy muy potente en cuanto a ventas aprovechándose de la sensación de falta de grandes protagonistas convirtiendo en Assassin's Creed Shadows que en un momento con cinco o seis lanzamientos potentes hubiera quedado ahí como un juego pues quinto o sexto dentro del ranking de ventas pero que la situación en la que vamos a tener esta campaña de Navidad Assassin's Creed y Star Wars que ya en Navidad pues seguramente esté en promoción y hay alguna cosita de precio o alguna historia para relanzar el título creo que puede ser uno de los grandes favorecidos de estos títulos y de la situación del mercado desde luego si alguien se queda con algún tipo de duda o quiere conocer más información sobre estos eventos y otros que han transcurrido a lo largo de los últimos días en la web de Vandal como siempre decimos el punto de referencia para millones de personas cada día así que ahí lo tenéis todo es que nosotros tenemos que avanzar porque como bien ha dicho Jorge quien ha podido testear probar sacar impresiones de juegos como Dragon Age Star Wars Assassin's Creed el Lego y unos cuantos más ha sido Frank que estuvo allí en Los Ángeles nosotros antes de ir a eso sabéis que en Zex estamos celebrando con ellos el mes del orgullo y en su blog dentro de la página webuy.com tenéis una entrada larga con ni más ni menos que algunos creadores que para el staff de Zex es una lista de sus favoritos así que una forma perfecta Rubén de celebrarlo y además que lo seguiremos diciendo a lo largo de los próximos días el blog se viste de multicolor y además hay unos cuantos creadores que todo el mundo conoce y que han impactado en la vida de millones de personas durante distintos años pues sí es una manera súper interesante y súper creativa de poner nombres a mucha gente del colectivo y que también sean reconocidos ya no sólo por esa defensa del colectivo sino también por cosas que hemos disfrutado y que hemos consumido durante mucho tiempo en formato de vídeo en formato de videojuegos en formato de cine en formato de series por ejemplo Sirian McKellen Sirian McKellen es un distinguido actor británico y un destacado defensor de los derechos LGTBIQ+. Conocido por sus magnéticas actuaciones tanto en el teatro como en la pantalla los papeles de McKellen en películas taquilleras como Señor de los Anillos o X-Men lo han convertido en un nombre familiar más allá de su carrera como actor ha sido abiertamente gay desde 1968 y defensor abierto de las cuestiones care McKellen cofundó Stonewall una organización de derechos LGTBIQ+, con sede en el Reino Unido y ha participado en numerosas campañas e iniciativas para combatir la homofobia y promover la igualdad su activismo se extiende a nivel internacional apoyando diversas causas y denunciando la discriminación las retribuciones de Sirian McKellen tanto a las artes como a la defensa LGTBIQ+, le ha valido no solo el ojo de la crítica sino también el afecto y el respeto de muchas personas en todo el mundo y este es uno de los ejemplos de los muchos protagonistas relacionados con el sector que nos gusta el videojuego el cine la tecnología que están dando fuerza y están dando apoyo y están luchando por esos derechos y por esa normalización que yo creo que cada día por suerte está más integrada dentro de nuestra sociedad pues sí juegos películas tecnología por ejemplo Sophie Wilson es que además cuentan un trocito condensado e interesante de la contribución por ejemplo de Sophie Wilson dice que desempeñó un papel crucial en el desarrollo de BBC Micro un microordenador muy influyente en la década de 1980 en los 80 y codiseñó la arquitectura ARM ni más ni menos o por ejemplo Idris Gray que diréis quién es pues una diseñadora de videojuegos que ha participado en títulos como los Horizon o incluso la Tierra Media sombras de guerra o sea que bueno ahí tenéis para descubrir cómo hacerlo en webuy.com vais abajo del todo pone blog creo que hay también algún acceso en algún otro sitio de la web vais allí y tenéis todo lo que necesitáis para leer este interesantísimo artículo además acordaros que no sólo vais a poder encontrar esto vais a poder encontrar pues lo que nos gusta de Cex compra venta en cambio de videojuegos tecnología película es decir todo lo que queréis darle una segunda vida y queréis aprovecharos también de una segunda vida de otra gente que lo ha llevado a esas tiendas vais a poder aprovechar pues entre esos ahorros esos ahorros y encontrar esos productos que seguramente en algunos casos sean hasta difíciles de conseguir y José me has fallado porque yo pensaba que tu primer personaje iba a ser Tim Cook supongo que lo has dejado para que la gente pueda ir y descubrirlo en ese apartado de la web de Cex es que hay tanto que destacar bueno oye lo que sí que quiero destacar es que te agradezco personalmente que hayas podido estar hoy aquí con nosotros Rubén llevabas unos cuantos días sin poder subrayo poder aparecer dentro de Banda al Radio así que nada que nos quedan poquitos programas creo que si aparte de este quedan otros dos espero que estés si no en los dos al menos en el último para poder despedir esta temporada número 11 la del aniversario como se merece pues sí además se me normalizan un poco las semanas así que yo creo que como tú bien dices querer quiero siempre poder intento lo que pasa es que luego vienen cosas como tus cambios de horario y esas historias que me lo imposibilitan pero bueno no pasa nada sabemos todos que eres un cabrón y que eres el culpable de todos los males del universo yo creo que eres el padre de Jorge directamente fíjate pero bueno entonces vamos a intentar estar estos dos últimos programas y despedirnos de esta temporada por todo lo alto pobre Jorge que poco le quieres bueno oye voy a hacer como Thanos ¿os imagináis a José diciéndole a Jorge en un momento de pelea entre un videojuego yo soy tu padre pero con la voz hazlo José hazlo como final de temporada un cliffhanger lo dejamos sí no lo que voy a hacer es como Thanos un chasquido ala adiós gracias Rubén adiós en tu estantería hay una conversación entre videojuegos olvidados yo era el FIFA de su vida y me ha dejado chupando banquillo pues yo llevo 574 días abandonado en Animal Crossing y hay un unicornio que me mira chungo peor está Mario Kart ahí hinchado a plátanos porque no tiene a quien soltarlo mamma mía tus juegos merecen una segunda vida bájalos del estante porque en CES te los cambiamos por dinero en efectivo trae tus juegos y consolas a CES y consigue pastuki de la buena tiendas por todo el país y también online busca CEX aclara la voz Fran porque ahora viene la parte chula que no quiere decir que la otra no sea tan bien divertida e interesante la que hemos tenido hasta ahora de hecho me ha parecido una de las más interesantes que hemos tenido en las últimas semanas y eso que hemos tenido programazos por cierto ahora que me acuerdo gracias por la cantidad de miles de descargas que estamos teniendo en los últimos meses eso quiere decir que estáis ahí aparte de los audios que estamos escuchando del aniversario es que da gusto hacer Vandal Radio cada semana decía que ahora llega a una parte muy chula o muy chachi pistachi como él diría porque él ha podido probar los juegos cuéntanos un poquito fuiste allí a Los Ángeles evidentemente después hubo ese evento para la prensa supongo que ahí es donde tuviste acceso o cómo accediste a títulos como Assassin's Creed Star Wars etcétera Fran mira pues justo esos dos de manera diferente que al resto claro ya os conté el año pasado que la conferencia de Summer Game Fest era mejor o peor pero que el eventito que ya se había montado el J-Off para después estaba muy bien y este año ha estado mejor todavía el espacio ha sido el mismo o sea un espacio chiquitito sin agobio o sea aquí no hay las caminatas y las prisas y los socorros de un EPS o de una Gamescom aquí es todo mucho más chill porque eso está todo más recogidito y no vas pues corriendo todo el día de un lado para otro para llegar a las citas que tienes mientras hablabais antes he estado revisando las notas he jugado a 25 juegos evidentemente no voy a hablar aquí de 25 juegos pero vamos a hacer un juego tuyo ¿vale? porque ya que me lo he currado ya sabes que soy el musiquitas tú el juego que vayas a hablar voy a hablar de este juego y yo tiro el audio correspondiente ¿vale? vale yo lo que voy a hacer aquí es hablar de los más importantes que ya se ha pasado el embargo evidentemente no queremos que que lían la parda y a lo mejor si hay huequecitos a lo largo de la siguiente semana pues voy leyendo cositas ¿vale? estupendo venga ¿por cuál comenzamos? mira como acabamos de hacer lo de Ubisoft ¿vale? vamos a hacer los dos de Ubisoft voy a empezar con el que creo que va a ser más breve que es el Assassin's Creed Shadows ¿por qué es más breve? porque no lo he jugado yo con el mando a las manos sino que estaba en una sala donde había otra persona jugándolo y nos estaban explicando las movidas la demo empezó exactamente igual que el vídeo que visteis en el Ubisoft Forward ya visteis que no sé cuál es la opinión por aquí pero a mí excepto algunas animaciones me parece que tiene unos gráficos que flipas que la ambientación es increíble aunque haya cositas pequeñas que que no son muy fieles históricamente me gustó muchísimo 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 que veremos a ver si esto al final es un toggle una opción o es así obligatoriamente el tema de que ya hablamos por aquí cuando se filtraron cositas de que no te señalen específicamente donde tienes que ir sino que al hablar con personajes te recibas pistas y con esas pistas tengas que buscar a tu objetivo que abras el mapa y el mapa no esté lleno de iconitos sino que lo máximo que haya es un área bastante amplia de donde puede estar tu objetivo todos esos cambios yo los recibo con los brazos abiertos oye dime entonces por lo que dices empezamos con Assassin's Creed Shadows has contado un poquito ahora vamos a ambientarnos un poco para entrar en el juego sigue Frank que es interesante lo que cuentas vale o sea hasta ahí todo lo mismo que habéis visto vosotros en el Ubisoft Forward y después visteis pues que había una decisión ¿no? de asaltar el castillo del Daimyo con Yasuke o con Naoe y en el streaming se elegía a Naoe por la noche y entraba pues haciendo uso del sigilo y ahí se vieron nuevas mecánicas de sigilo ¿no? como lo de tumbarte completamente lo de meterte en charco y sacar el bambú para respirar el usar elementos de los escenarios que son interactivos para ocultarte ¿no? en plan Splinter Cell todo el tema de la antorcha de apagar la luz y tal pero yo vi otras dos diferencias de otras dos maneras diferentes de asaltar el castillo la primera que lo enseñaron evidentemente fue Yasuke diciendo no, no, no tiro yo para adelante y el tiras para adelante fue tiras para adelante muy literal ¿qué es lo que pasa? que cambia el diseño de la misión completamente ¿por qué? porque Yasuke no puede escalar no puede encaramarse a tal no tiene gancho entonces el IVA pues como si fuera eso una aventura de acción lineal normal no sé un Tsushima un Souls incluso ¿sabes? por todos los pasillitos del castillo iban saliendo enemigos varios enemigos o sea igual que me parece bastante pocho porque me parece muy similar a los de los últimos Assassin's Creed de los enemigos normales había varios samuráis de su mismo tamaño que con los que si había combates más intensos y que combates con los que tenía que controlar mucho más el parry la esquiva y demás y que no sé que parecía que tenían más chichas pero es que aparte Yasuke tiene un fusil un mosquetón creo que se llama ese tipo de arma no estoy seguro no sé mucho de esas cosas pero vaya uno de estos fusiles que dispara de una bala en una bala y que después de dos o tres tiros tiene que recargar entonces claro y eso cambia muchísimo el cómo aborda los combates y el también el utilizar cosas del escenario como como barriles que se pueden explotar con esas balas y después que claro que el tamaño de Yasuke se usa quiere decir esta parte del final de la demo que ha visto vosotros en la que está Naoi ocultándose entre las sombras que si encaramándose al techo que si abriendo las puertas con cuidado Yasuke no Yasuke se puso el que estaba con la demo se puso en una punta del castillo esa del castillo empezó a correr para adelante llevándose por delante todas las puertas estas que son como de papelillo arrasándolas todas tirando a los enemigos pequeños que había por el camino al suelo y claro llegó al objetivo y le dio matariles y fin de la misión o sea es una aproximación de gameplay muy muy diferente pero es que no es solo eso es que había otra variación más también se podía no es simplemente elegir entre Yasuke y Noe sino que también se podía elegir yendo con Noe por el día en lugar de por la noche y con una aproximación más hacia la acción y lo que vimos también era muy diferente ¿por qué? pues porque el gancho da una maniobrabilidad increíble daba la sensación esto no lo sé pero daba la sensación de que lo puedes usar en cualquier tejado que no son puntos fijos entonces eso va a dar una libertad de movimiento increíble el combate con ella era mucho más ágil tenía un un arma que va atada una cadena lo busqué y no me acuerdo ahora mismo del nombre pero que le da un toque mucho más ágil mucho más de Ninja Gaiden casi ¿sabes? o de Devil May Cry que de un Assassin's Creed también tenía una espada con la que con la que hacer desvíos y tal pero me parecía mucho más divertido combatir con con ese arma que te permite atacar a cierta distancia y demás por supuesto también tiene sus shuriken y sus movidas y que y claro aunque ella seguía pudiendo encaramarse por tejados y demás la diferencia de jugar esa misión durante el día o durante la noche era muy 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 notable no sé si esto será así para todas las misiones pero si es así es para quitarse el sondero es que ya digo las dos variaciones que yo vi respecto a lo que pudisteis ver todos los demás había muchas diferencias y después también al jugar eso por la mañana en dos versiones diferentes pudimos apreciar el sistema de climatología dinámico porque en una de las veces no había tormenta y en la otra sí y eso también cambiaba el tema de las luces y demás porque claro la lluvia apaga la antorcha y demás no sé lo veo como un juego como ya se había filtrado pero la confirmación de que dentro de que no es ninguna revolución respecto a lo que hacía la última Assassin's Creed sí lo veo como mucho más sistémico y después o sea mucho más sistémico en el sentido de más interacción con el mundo aunque esto de que se puedan romper muchas cosas todavía o sea de momento no hemos visto nada que se le saque partido a eso pero con todo el tema de la climatología con todo el tema de las estaciones porque ya sabéis que conforme avance la historia va a ir cambiando va a ir pasando una estación a la siguiente y claro habrá misiones principales que si hay que jugarla en una estación en concreto pero hay muchas secundarias que se podrían jugar en una estación o en otra entonces eso el tema de los sitios en los que este puede ocultar de las zonas de agua que a lo mejor se pueden congelar y todo eso cambiará mucho el cómo abordar una misión y no sé me parece sin ser una revolución me parece muchísimo más estimulante que la última Assassin's Creed y por supuesto esa clave de jugar con un personaje u otro y cómo altera eso la experiencia una de las cosas que más me llamaron la atención del gameplay que pudimos ver en el Ubisoft Forward fue la inmersión con la que Ubisoft ha intentado recrear este Japón feudal veíamos como Yasuki iba entrando por las calles de este asentamiento como todo el mundo le hacía como reverencias o le intentaba ofrecer como pan o lo que estuviesen haciendo en ese momento y a mí eso me gustó muchísimo pero te han dicho algo o has podido ver algo Fran relacionado con cómo va a integrarse el jugador o cómo va a vivir en el Japón feudal porque hacían muchísimas o hacían muchísimo hincapié en que no era un simple escenario que no era un simple paisaje muy bonito que de hecho lo es es muy bonito sino que simplemente iba a ser como algo donde verdaderamente vas a poder vivir tus aventuras pero claro esto conociendo cómo funciona la saga y teniendo en cuenta otros antecedentes algunos muy trágicos del pasado podemos tener el mejor de los escenarios y luego que sea simplemente eso una atracción de cartón piedra como Disneyland ¿sabes si esto va a tener de verdad una repercusión ahora que dices lo de las estaciones lo del ciclo de día y noche etcétera? Pues mira sinceramente no porque lo que nos enseñaron es lo que he comentado no vi por ejemplo exploración por el mundo abierto fuera de esta ciudad si me dijeron que por ejemplo esa interacción que menciona de los NPC con Yasuke que será relativamente común cosas similares porque Yasuke lo tienen como a un samurái respetado y sobre todo en contraste con los demás que son corruptos la mayoría y tal pero lo que sí se sabe no porque lo haya visto sino porque lo han dicho ellos que va a ser más pequeño que Valhalla va a ser más pequeño que Odyssey pero va a ser más denso entonces al ser más denso a lo mejor es ahí por donde nos dan la sorrechita pero sinceramente no lo sé Pues después de Assassin's Creed Shadows vamos como has dicho antes con el otro juego de Ubisoft a una galaxia muy muy lejana sí sí y aquí se está vamos deleitando y derritiendo a Alberto que también por el calor pero nos vamos con Star Wars Outlaws impresiones Fran porque desde aquí desde casa se vio estupendo lo que enseñaron a ver pues impresiones bastante impresionantes hay diversidad de opiniones con este juego ahí comentándolo con compañeros había gente que estaba topísimo como yo y gente menos a tope yo Fran así rápidamente te digo estuve viendo un poco el gameplay me parece jugablemente muy pochito muy pochito los tiroteos muy flojitos el sigilo muy flojito lo veo todo muy y tú dirías joder si no lo has jugado yo que sé llevo muchos años ya viendo Demo y se ve tienes razón y te explico el porqué lo digo en la impresión en texto que podéis abundar ahí evidentemente todos los juegos de los que estoy hablando tenéis vuestro articulito en Vandal y si no lo tenéis lo tendréis es un juego blando con blando a qué me refiero que ninguna de las cosas que hace las hace muy bien ¿sabes? lo que ha comentado Jorge de los tiroteos el combate cuerpo a cuerpo es extremadamente simple o sea mucho más simple que un Uncharta por ejemplo el sigilo es muy basiquito pero es que el juego hace tantísimas tantísimas cosas hace se mete en eso multitud de géneros a la vez y en dar la sensación de aventura total aventura en la que pasan y en la que haces un mogollón de cosas diferentes que entiendo comprendo ese que no sea tan profundo en nada ¿no? y también por el tema de que quieres ser un juego que atraiga a todos y que no resulte áspero a nadie que cualquier persona con una mínima experiencia en los videojuegos sea capaz de disfrutar de todas las cosas que ofrece de hecho eso yo jugué esta vez sí muy diferente a lo que vosotros visteis el gameplay que vosotros visteis ya es otra cosa yo jugué tres misiones diferentes y para que hagáis y creo que son representativas del tipo de actividades que puede ofrecer el videojuego la primera misión era una infiltración en una estación espacial del imperio ahí pues había de todo sigilo usando muchísimo a Nyx este bichito que acompaña siempre a Kai que lo puedes usar para mil cosas para dictar a los guardias para activar alarmas para activar las ganadas de los guardias para que te traiga objetos lejanos para no sé un sinfín de cosas y que una vez le pillas el tranquillo estás todo el rato incluso mientras estás moviéndote y explorando usando a Nyx constantemente pues bueno en esa estación espacial pues eso hicimos el sigilo lo infiltramos derrotamos algunos enemigos porque evidentemente el sigilo pues siempre la lías ¿no? hicimos varios puzzles de pirateo que si de abrir puertas y tal y la cosa es que después de hacer todo eso acababa con un intenso tiroteo que es muy sencillito pero lo justo para ser estimulante porque llevamos siempre siempre un blaster ese blaster tiene tres tipos de disparos uno normal otro para los escudos y para los androides y otro que se recarga con el tiempo y sirve para aturdir a los enemigos grandes o para matar de un tiro a los débiles y conforme vamos matando enemigos se recarga una habilidad que funciona básicamente igual que el D-Day de Red Dead Redemption con esas mecánicas con las cosas de Nix de que puede atacar a un enemigo para dejarlo así como atontado y poder pegarle nosotros o para lo que he dicho antes de activarle la granada para activar barril explosivo pues se crea un gameplay que que sí que no es muy profundo pero es entretenido es divertido y sobre todo accesible pero es que esa misión después vino la nave por nosotros y comenzó una huida de esa estación espacial del imperio y esa huida pues evidentemente conllevó una batalla de naves espaciales de nuevo muy sencillito incluso más sencillito que lo de Starfield esto no es por mucho que me hubiera gustado a mí porque me flipa ese juego no es Star Wars Squadron es una nave que se comporta de manera muy 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 arcade no hay que controlar ni energía ni velocidades ni nada hay incluso un apuntado automático ¿no? de tú tienes una nave pulsas el gatillo y y la cámara sigue automáticamente a esa nave para que la pueda disparar bien pero eso una batalla espacial bastante espectacular visualmente y que le da variedad pero es que después aterrizamos en el planeta donde teníamos que entregar los datos que habíamos robado en esa estación espacial y a ver esto no es aquella cosa espectacular que nos mostraron de Beyond Good and Evil ¿no? de aterrizar directamente nosotros con la nave donde quisiéramos pero tampoco es tan limitado como Starfield es tú te acercas al planeta y cuando estás llegando te dice varios puntos en los que aterrizar y ahí ya seleccionas y aterrizas y ahí simplemente lo único que puedes hacer es maniobrar un poquito con la nave pero es automático hasta el punto en el que vas a aterrizar pero claro una vez aterrizado vimos que teníamos la motillo esta que ha salido en el hotel era la Speeder creo que se llama ¿verdad Alberto? sí, sí la Speeder que de hecho tenías una réplica incluso en la presentación del juego sí, sí cuando me conecté en directo no sé si se notó mucho pero había Stormtrooper intentando echarme diciéndome ahí no se puede grabar y yo en plan de soy español socorro y claro ya pues con la Speeder pues por esta ciudad que fue que es una de las va a haber una variedad de mundos pero va a haber como cuatro mundos principales con sus cuatro grandes ciudades ¿vale? y entonces pues eso pues navegando con la moto por las calles de esa ciudad porque estaba sitiada por el imperio con mucha corrupción por todos lados y tal la traigan otro objetivo a lo que voy es como veis no he dicho nada muy profundo pero es que en una misión de 20 minutos he tenido sigilo he tenido rompecabezas he tenido batallas espaciales he tenido navegar por un mundo abierto con una con la moto es decir muy variado pero es que después la segunda misión era puro Uncharted era típica misión de Uncharted de te metes en un lugar que lleva sin explorarse un mogollón de tiempo y para buscar un objeto y después todo se empieza a derruir y tienes que salir de allí pitando mientras todo colasa a tu alrededor era exactamente eso solo que en una nave oxidada gigantesca de proporciones Merculia en que eso que primero íbamos bajando plataformeando ya digo plataformeo muy Uncharted de aquí está la marca amarilla tienes que ir bajando por aquí después tienes que saltar un poquito después tienes que activar unos sensores tal no sé qué muy sencillito pero muy espectacular y eso terminaba con aparecían unos enemigos tal no sé qué y una persecución super super loca en Speeder ya digo mucha variedad y la tercera era una misión de infiltración que era útil sobre todo para dejarnos ver que había varias maneras varios caminos de aproximarse a ese tipo de actividades también para mostrar una cosa que a mí me ha parecido muy guay entrevisté acabo de olvidar su nombre lo siento pero entrevisté al de la tractativa del juego y le pregunté sobre todo por una cosa que vi en esta misión que es el tema de esta misión era para uno de los sindicatos del crimen y esos sindicatos ese sindicato el clan Asina creo que se llamaba era como una especie de japeón feudal futurista en Star Wars y a mí me pareció super original porque a lo mejor en los cómics y en otros productos y novelas y demás y otros productos alternativos de Star Wars si se ven otras ambientaciones diferentes pero era muy distinto a lo que un seguidor normal de Star Wars está acostumbrado a ver y me comentaron que han jugado con esto de que el borde el borde exterior exactamente que es como un lugar muy alejado de los convencionalismos que podemos considerar de Star Wars donde el imperio tiene una presencia relativa y donde como bien dices los sindicatos del crimen los Hutt los Pike todo esto se están aquí como controlando de hecho los sindicatos que son hiper importantes con el tema de reputación alianzas esto me gustó mucho lo que se veía en el trailer lo que también comentas las impresiones sí, sí, pues exacto entonces eso le ha dado para jugar con mucha multiculturalidad ¿sabes? y también para la historia de Kai de este gran ataque que quiere hacer el mayor ataque de la galaxia pues es importante pero por la cinemática que vimos de la que no voy a decir nada parece que la historia de los propios sindicatos de las personas relevantes de esos sindicatos del crimen también va a ser muy, muy, muy importante en la trama y después aunque esto no lo vimos nosotros pero ya sabéis que el juego se va a estructurar en torno a la reputación con esos sindicatos ¿no? y que conforme amplíes o aumentes tu relación con ellos no solo va a tener acceso a más misiones sino que incluso a zonas enteras o a lo mejor de una localización en tal punto no puedes pasar pero conforme aumentes su reputación ya te dejan pasar por esa zona y en esa zona encuentras otras actividades que hacer y demás y no sé me parece como a nivel estructural me parece bastante original y atractivo y ya digo no es un juego que vaya a revolucionar nada ni a reinventar la rueda ni a que en ninguno de sus elementos sea referente pero creo que va a ser una aventura que por cierto me comentaron que durará entre 25 y 30 horas pero para los completistas se puede alargar hasta las 80 una aventura que promete ser super variada todo el tiempo gracias Fran para dejarte un poco respirar vamos con Jorge porque también puede contarnos las impresiones sobre un juego llamado Dragon Ball Sparking Zero este es uno de los que nos decía antes Rubén Jorge que The Torah Weasleys eran de los más pedidos ¿no? más reservados sí y más yo creo a partir de hoy que estamos grabando esto que hemos publicado las impresiones en la web podéis ver un gameplay en el canal de YouTube y bueno ahora ha publicado un montón de medios sus gameplays que nos dejaron capturar libremente todos los combates que disputamos había un montón de decenas de personajes para jugar así que lo bueno que todos los gameplays que vais a ver en los distintos sitios van a ser muy diferentes porque van a ser diferentes combinaciones de personajes de escenarios de maneras de jugar yo creo que cuando la gente vea el juego en acción se le van a poner los dientes muy largos porque bueno hasta ahora habíamos podido ver el juego con muchos trailers y demás y siempre queda esa duda pero una vez que ya veas el juego jugado por gente normal por periodistas y te vas a hacer un poco mejor a la idea de qué va a ser exactamente y creo que se habrá disparado a la reserva porque este juego lo que es es la continuación de Budokai Tenkaichi 3 que para quien no lo sepa y esté un poco ajeno a todo esto de Dragon Ball y el juego de Dragon Ball pues digamos que este juego Budokai Tenkaichi 3 se lanzó en 2007 para Playstation 2 y Wii y fue como el juego que que ha sido durante años el favorito de los fans de Dragon Ball el más completo el más espectacular era como el juego redondo y la gente dirá ¿y por qué un juego de 2007 es el mejor y luego ¿qué han hecho después de este? pues no sé qué hicieron pero no dejaron de liarla con el salto a Playstation 3 y 360 empezaron a sacar juegos de Dragon Ball prácticamente uno cada año y a cada cual peor y no es que ya no llegaran a la calidad de Budokai Tenkaichi 3 es que se quedaban muy lejos continuamente y cada vez la liaban más y es una cosa espectacular a la edad de una estudio de después de hacer los tres Budokai Tenkaichi que fueron mejorando la misma fórmula y cada vez mejor y cada vez mejor hasta llegar a esta tercera parte que fue que es un juego fue un juego excelente y en vez de seguir esa senda que estaba todo el mundo encantado con ella pues no sé qué liaron y fue durante años un desastre la saga digamos que en los últimos años ha sido un poco mejor la cosa porque por ejemplo el Xenoverse 2 es un juego que bueno ha gustado bastante han sacado un montón de expansiones de actualizaciones y de hecho todavía vivo hace nada unas semanas sacaron la última actualización y es un juego que ofreciendo algo diferente ha gustado bastante y luego ese Dragon Ball FighterZ en 2D de Assistant Wars que es una auténtica pasada pero bueno no deja de ser algo diferente así que bueno sí que han salido buenos juegos de Dragon Ball en los últimos años pero no ese juego de Dragon Ball de lucha en 3D que se pareciera a ese Tenkaichi 3 tan mitificado y por fin este nuevo juego es un sucesor de Budokai Tenkaichi 3 y vamos se podría haber llamado Budokai Tenkaichi 4 porque es exactamente el juego que los fans llevaban años y años y años pidiendo que fuera coge toda la base jugable de Budokai Tenkaichi 3 también es igual de ambicioso en cuanto al número de personajes van a ser más de 160 y bueno pues evidentemente aprovechando las tecnologías de hoy en día pues gráficamente es una maravilla es una pasada a ver cuando lo ves parado y ves los escenarios y los personajes alguien puede decir bueno no es para tanto pero bueno no os tenéis más que poner el vídeo y ver cuando empiezas a hacer ataques especiales que son auténtica pasada las animaciones como recrear el estilo del anime ese es puro espectáculo es una maravilla y bueno ya había como siempre hay haters de todo y la gente opina muy alegremente de los gráficos pues vaya esto no está tan bien no sé qué no sé me parece un juego muy chulo visualmente yo creo que se puede hacer no sé si se puede hacer mucho mejor lo que es recrear el espíritu de la serie y de sus ataques especiales y de sus animaciones pero vamos yo creo que lo hace muy bien y teniendo en cuenta que es eso es que son más de 160 personajes todos con sus ataques especiales sus animaciones o sea es un trabajo bastante elaborado y luego como diferencia respecto a Budokan Tenkaichi 3 porque se juega de manera muy 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 parecida han añadido algunos movimientos nuevos algunas posibilidades nuevas pero es muy parecido y lo más así novedoso quizás sea la destrucción de los escenarios que bueno casi cualquier cosa que ves sobre los escenarios ya sea en montaña ya sea en edificio ya sea en coche lo puedes destrozar todo que es genial porque con esos super ataques que hacen los personajes pues mola mucho ver cómo el escenario se va haciendo añicos un poco como en la serie así que te mete todavía más en la experiencia en ese espectáculo visual y en ese un poco intentar recrear lo que los combates esos tan espectaculares que ves en la serie de dibujos en el anime pues querer jugarlos tú y pues eso yo creo que lo hace muy bien el juego yo que era muy fan de Dragon Ball de pequeño ya ahora no lo soy pero cuando pues eso en los 90 yo veía la serie al día y a mí si me llegan a decir que ibas a tener un juego como este pues ni lo hubiera podido soñar ya nos tenemos que conformar con esos juegos que salieron para Mega Drive Super Nintendo así que esto es una auténtica maravilla y es un juego que los fans de Dragon Ball pues van a van a disfrutar muchísimo y eso es ese sucesor de Tenkaichi 3 que llevaba a la gente muchísimos años esperando luego pues hay sus peros por aquí y por allá pues evidentemente la política de DLC ya han anunciado un pase de temporada con 20 personajes pues luego la música pues no siempre esa pelea que hay que no consigue enterar los derechos de la música de la serie no se sabe muy bien por qué que luego el multijugador local que era una cosa que no se sabía hasta ahora si nos confirmaron que va a tenerlo pero han dicho que solo va a ser en un escenario del juego en un escenario que no tiene casi elementos y bueno pues la gente ya estaba protestando por eso y bueno no creo que sea para tanto al menos tiene multijugador local que puedan directamente haberlo omitido y ahí está y luego bueno a ver qué tal está el modo historia que te va a poder ver te permite revivir un montón de momentos de la serie y también poder cambiarlos poder hacer cosas diferentes a lo que ocurre en la serie y ver otras escenas y como hubiera que hubiera pasado sí y todo esto y tiene también un modo como editor que puedes como crear tus propias escenas eligiendo los diálogos y las animaciones no sé parece un juego muy currado con un montón de contenidos y que yo creo que va a dejar súper satisfecho a los fans de Dragon Ball que eso que llevaban un montón de tiempo esperando pues este juego de lucha en 3D la verdad que es curioso como lo que han tardado en dárselo pero por fin está ahí y yo creo que vamos que si eres fan de esta serie es que veo complicado que no te vaya a gustar este juego sigo insistiendo en que tienes que hacer más análisis y más impresiones Jorge bueno vamos a acabar con Dragon Age de Baleward que como se ha traducido ¿te acuerdas Fran? no, no se ha traducido de ninguna manera explico esto un momento que lo dije yo la semana pasada aquí en el podcast vale esto fue un error de comunicación de la de los que la bueno la agencia de comunicación que lleva el juego en España nos mandó una nota de prensa con el título del juego traducido le preguntaron que si es cierto que el título iba a ser traducido ellos dijeron que sí pero bueno fue un malentendido completamente no, no el título del juego no va a estar traducido en España vale lo que sí sabemos es que al menos debería salir este 2024 y que el tráiler sonaba así antes decíamos Fran que tanto por colorido por aspecto creo que fue el propio Jorge que dijo que había enfadado mucho a los fans de Dragon Age tú lo que pudiste probar del juego cuéntanos para ver si podemos calmar ni que sea un poquito ese enfado vale es evidente que respecto a Dragon Age Inquisition y sobre todo si lo comparas con Dragon Age Origins ha cambiado ha cambiado de tono ha cambiado de estilo visual pero no ha cambiado en lo que es importante de Dragon Age me explico bueno lo primero yo no lo he jugado no he tenido el mando en mis manos ha sido como con lo del Assassin's Creed vale una presentación de algo menos de una horita donde pues jugaba alguien de Bioware mientras el director del juego no explicaba detallitos y y después podríamos hacer nuestras preguntitas y demás ¿qué es lo que jugó? jugó el prólogo y es un prólogo espectacular creo que es un fragmento de lo que han publicado en abierto al público y es o sea el juego empieza con lo que en casi cualquier otro juego sería la misión final ¿no? a nivel de espectacularidad y tal y lo que se ve ahí ya es un cambio del cómo será Dragon Age porque es un juego que sin dejar de ser ni mucho menos un juego de rol es un juego de rol con muchísimas decisiones tanto en cómo actúas como en cómo respondes como en decisiones dramáticas con grandes consecuencias que no voy a desvelar por aquí y que esas grandes y que esas grandes decisiones tienen lo típico de los juegos de rol de ha gustado a este y ha cabreado a este ¿vale? es un juego mucho más orientado a aventura de acción un juego que quiere llegar a un público muchísimo más amplio del que llegaban al que llegaban los anteriores Dragon Age es un juego que al menos con la o sea habrá tres clases no sí tres clases cuatro razas dentro de cada clase hay otras tres subclases y cada una de ellas prometen que se va a jugar de manera muy diferente y después a la hora de crearte el personaje con el editor más completo que jamás haya hecho Bioware hay siete trasfondos o siete pasados entre los que elegir y eso será importante tanto en cómo cambian ciertas conversaciones pero sobre todo porque hay misiones que cambiarán completamente dependiendo de quién eras tú antes de empezar la partida y bueno lo que se ve y lo que vimos es un juego que se juega como una aventura de acción de que tú vas avanzando por más morras vas haciendo puzzles y tal y vas combatiendo en tiempo real pues a un mogollón de enemigos que si es verdad que el diseño del enemigo ahora después hablaré del diseño artístico en general pero el diseño del enemigo en concreto al menos de los que salen en este prólogo no me ha gustado ni un poco me parece muy genérico pero más allá de eso es un combate muy bien pensado tanto o sea que tiene sus esquivas tiene sus parris tiene sus habilidades tiene sus habilidades especiales para cada una de las clases y que se recargan de manera diferente para cada clase para así incentivar el jugar con un estilo de juego representativo de la clase en cuestión y ese combate que si bien es eso en tiempo real dependiendo de la clase cuerpo a cuerpo a distancia evidentemente es un juego de rol aquí aunque tus dos compañeros que llevas en cada misión actúan por su cuenta tienes una rueda de poderes al abrir esa rueda de poderes que hay tres por cada uno de los personajes es decir nueve en total que se pueden equipar mejorar y demás se pausa la acción pero no es solo eso el sistema de combate es súper personalizable hasta el punto de por ejemplo que aparezcan líneas claramente visibles en la pantalla de por dónde te van a venir los proyectiles o los ataques de los enemigos para la gente que está menos acostumbrada a los juegos de acción o que puedas modificar la ventana de tiempo para que el parry sea exitoso o no es un juego que ya digo que en temas de dificultad y de estilo de juego es muy 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 personalizable después a nivel argumental tiene como parte troncal típica bueno típica no pero una historia épica de un el velo al que hace referencia el título cae por algo que pasa en el prólogo y entonces pues salen unos dioses elfos que a los que hay que darle caza por todo este mundo y tal pero más allá de eso nos hicieron mucho hincapié en que serán muy 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 importantes incluso más que la trama principal en sí las historias de cada uno de los compañeros que vas reclutando y de cómo evolucionan esas tramas y que evidentemente esas tramas también tienen decisiones ramificaciones y dos apuntes aquí hablando de personajes aquí puedes tener una relación con cualquier con cualquiera del personaje dijeron explícitamente que todos ellos todos los compañeros son pansexuales y después sobre el mundo en sí Dragon Age de Baleward no es un mundo abierto sino que habrá como una base de operaciones desde la que se viaja a entornos mucho más amplios de lo que es esta esta misión del prólogo que era muy lineal pero que no son mundos abiertos como tal yo por la descripción que dieron me imagino algo similar a los mundos de God of War ¿sabes? me hago una idea así y no sé yo la verdad todo esto que os digo incluso a mí gustándome mucho los juegos de rol me parece una pasada y en los últimos años me he metido mucho en los juegos de rol de PC de perspectiva isométrica pero no me parece mal esta aproximación a la acción creo que todo lo que hacen con la construcción del mundo con los personajes las decisiones el cómo funciona el combate todas las posibilidades estratégicas que tiene porque hay muchas más chichas de las que he comentado pero hay ya digo tienen bastante chichas me parece muy interesante y después que a mí artísticamente me parece una pasada que sí que es verdad que es más colorido pero los personajes me parecen súper expresivos en eso tienen mucho que ver también las animaciones faciales y demás y después el mundo en sí o sea arquitectónicamente el uso del color los efectos meteorológicos y atmosféricos los reflejos o sea me parece una pasada y que por cierto o sea la demo que nosotros nos enseñaron era en PC y iba a 60 FPS pero han confirmado que intentarán que vaya a 60 FPS también en las versiones de consola de Playstation 5 de Xbox Series y ya digo yo iba no escéptico porque a mí si es verdad que no me no me desagradó el trailer pero tampoco me flipó pero cuando salí de la presentación estaba a topísimo y con muchas ganas de que llegue este otoño para poder jugarlo yo Frank no soy fan de la saga no he jugado ninguno pero a mí me atrajo mucho el gameplay me gustó muchísimo de hecho yo creo que todos los juegos de esta semana es de los que más me ha gustado es lo que dices tú visualmente tiene algo que me parece súper bonito y súper atractivo lo veo es de los pocos así que he visto digo que me parece nueva generación que hay alguien que me podrá decir tampoco es para tanto técnicamente aquí te pone a ver lo técnico de los temas de la iluminación de lo que digo sobre la lluvia ¿sabes? hay un montón de elementos en los escenarios la iluminación no sé me parece un juego súper bonito la verdad y me pareció me dieron ganas de jugarlo me tiene atractivo que entiendo que los fans son puristas que vean que esto está más orientada a la acción que puedan decir que la pausa táctica que está puesta un poco por postureo se puede pausar por cierto completamente igual que he dicho que puede alterar ciertas cosas se puede alterar hasta el punto de pausar completo entonces yo entiendo que el fan le puede poner mil pegas y mil quejas y que pueda que no le guste pero desde mi perspectiva de no fan de la saga y yo creo que es lo que está intentando un poco Electronic Arts que es atraer a nuevos jugadores aquí a esto me parece un juego que me apetece jugar y yo creo que ahí lo han conseguido el que sea un juego apetecible más allá de los fans de la saga o sea me parece que es como y bueno y Bioware ya ha demostrado que puede hacer juegos muy buenos que son tienen un gameplay muy de acción más F2 es un juego de acción básicamente y a la vez tú sentirlo como un RPG como una aventura en la que tus decisiones están importando y en la que te encariñas de los personajes y además o sea yo si este Dragon Age es algo similar a más F2 vamos que si ya podamos nos damos con un canto de los dientes todo si sale bien Jorge es que yo creo que esto es una nueva base por lo que nos está contando Fran y lo que sabemos para construir el futuro de la saga es verdad que los primeros juegos de la saga tienen una marcada tendencia medieval fantástica muy clásica muy aferrada a la espada y brujería con un sistema de juego muy profundo y también muy tradicional como comentaba Fran los RPG más occidentales llevados a nuevas fórmulas jugables pero aquí encontramos ciertos elementos que a mí me gustaron cuando hemos visto el gameplay y lo que nos está comentando Fran que me recuerdan aparte de la esencia de Dragon Age pero al mismo tiempo con lo que dice Jorge buscando una manera de revitalizar la saga trasladarla a nuevos públicos e intentar que no mueran y se quede como un título muy de nicho que una serie de jugadores veneran porque lo consideran de culto y luego esto que ha causado mucha controversia a nivel artístico por los colores por el uso de la iluminación a mí me encanta la fantasía y una de las cosas que más me gusta es ver ilustraciones o trabajos de arte de reputados artistas o incluso de aficionados que diseñan grandes ciudades que diseñan grandes espacios abiertos ruinas mazmorras este juego me da la sensación por primera vez en muchísimo tiempo de poder ver esos esas locuras que suelen hacer algunos artistas digitales o incluso los más tradicionales también con óleo y con otras pinturas con acuarelas llevarlo a un videojuego como comenta Frank a mí la arquitectura de este nivel que hemos visto con esos esos ángulos tan cerrados para recrear las puertas con esos esas torres gigantescas esa lluvia esas calles mojadas a mí esto me recuerda a lo que tiene que ser un juego de fantasía que quiere tener personalidad y que al mismo tiempo tiene que ser atractivo para un público que busca esto y a mí ya lo digo todas las partículas todos los colorines me gustan un montón vamos a ver cómo queda de luego en el título final pero de momento uno de mis más esperados pues hasta aquí con este Dragon Age de Baleward Fran vamos a parar tenemos más Phantom Blade Zero Lego Horizon Adventures Monster Hunter Wilds el Astrobot tenemos más impresiones que Fran quiere compartir con todos vosotros y vosotras pero lo vamos a dejar para la próxima semana todavía nos quedan otros dos programas para cerrar esta temporada número 11 ¿te parece Fran? Sí, sí, sí y esos y muchos más ya te digo aquí en la libretita tengo veintipico apuntados estupendo estupendo pues nada nosotros avanzamos nos quedan hemos pasado de las dos horas ya del programa nos quedan unos minutos y falta algo importante Vandal Radio Vandal Radio Vandal Radio La Chirly pregunta DLC a ver que creo que tiene algo que comunicaros Alberto vamos a ver teniendo en cuenta la cantidad de información que nos está comentando Fran las impresiones estas valoraciones que hemos hecho la redacción de Vandal aquí en el programa de Vandal Radio creo creo pese a que habéis contestado a la pregunta de la semana pasada que iba por esto y queríamos saber vuestras opiniones deseos impresiones de este Summer Game Face de este no E3 creo que lo más justo con esta información que hemos recibido por parte de Fran que estuvo allí en directo lo más interesante es que ampliemos el plazo una semana más y que nos comentéis que os han parecido los anuncios esta jugabilidad este polémico Dragon Age de todo lo que tiene que ver con Star Wars con Assassin's Creed Shadows con la conferencia de Microsoft con los nuevos modelos de las consolas de Redmond creo que hay mucho para que esas opiniones deseos y pensamientos sobre el Summer Game Fest sobre este no E3 se prolonguen un poquito más en el tiempo y tengan cabida aquí en Vandal Radio así que la pregunta de la semana pasada opiniones pensamientos críticas también sobre el Summer Game Fest creo que hay que repetirla y así que la mantenemos una semana más para que la semana que viene tengamos más contenido de vosotros estupendo gracias por explicarlo esa es la cheerly pregunta DLC pero seguimos con la cheerly aniversario y tenemos a estos oyentes que nos responden y nos dicen lo siguiente hola vándalos aquí Ángel de Madrid con 54 añitos creo que me ha ganado otro oyente que tiene uno más que yo bueno lo que más me gusta del podcast es escucharos lo hacéis fenomenal llevo desde la pandemia enganchado y no me pierdo en ningún programa y si hubiera que destacar algo que ya es difícil pues serían las discusiones entre Jorge y Rubén se aprenden mogollón de ellos escuchando sus argumentos es una delicia bueno muchísimas felicidades hola vandaleros pues mira una de las cosas que me gusta de vuestro programa el cual es de reconocer que no lo escucho tan a menudo como yo quisiera es cuando viajo a Granada ¿sabes? estoy viviendo aquí en Almería y cada vez que visito a mi familia en Granada el viaje suele tardar más o menos lo que dura vuestro podcast y la verdad es que me encanta me encanta me relaja me atrae de conducir y es el momento en el que más me gusta escuchar vuestro vuestro programa me gusta siempre bueno pero especialmente a la hora de conducir creo que que es un podcast ideal para ellos venga un fuerte abrazo y seguid así hola amigos de vandal muchas felicidades pues os doy las gracias porque me hacéis muy amena a la tarde en el trabajo yo os conozco desde hace unos 3 años y la verdad es que me lo paso en grande con vosotros discuto con vosotros aunque no lo sepáis os critico y os digo cosas y no estoy de acuerdo o si estoy de acuerdo en todas las cosas que decís muchas veces y la verdad que se me hace muy ameno muchísimas gracias y por otros mil años más hola vandaleros aquí Ruggie de Girona hace semanas que os quería mandar el abuelo de la chile de aniversario y al final por tiempo a ver si no voy a llegar que mal en fin como ya os lo han dicho todo y no puedo estar más de acuerdo con mis compañeros virtuales os voy a decir simplemente que uno ya tiene una edad nací con la Master System crecí con la Play 2 y me hice adulto con la 360 y ahora a mis 41 años casi nadie de mi entorno juega así que para mí soy su contacto semanal con un mundo que me apasiona del que no quiero alejarme y que espero que me acompañe durante toda la vida y si aún estoy dentro de este mundo es en gran parte gracias a vosotros que semana tras semana me motiváis para probar esos juegicos tan chaches que dice Fran así que de verdad muchísimas felicidades por estar ahí estoy seguro que sois parte importante de la vida de muchos jugones un abrazo bien fuerte feliz aniversario familia y digo familia porque eso es lo que proyectáis para mí debatís y opináis de una manera muy diferente cada uno de vosotros pero luego puedo ver como ahí hay una familia y la verdad que gusta mucho mi nombre es Rafael y soy de Málaga llevo como un añito escuchando y la verdad que puedo decir que estoy muy 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 contento José fue quien me enganchó al programa de la manera que lleva el programa la voz que tiene como lo lleva todo o sea es increíble de verdad te lo digo José creo que has nacido para esto pero también es verdad que conforme fui conociendo al equipo me fui enamorando de cada uno de vosotros y de como lo lleváis o sea es pura envidia ya quisiéramos todos los oyentes poder estar ahí con vosotros y formar parte de esta familia Coco deja el peluche por favor que estoy con un audio de banda y perdón y nada lo que más me gusta del programa es los anuncios de ZEC que no que es broma que también molan pero lo que más me gusta es lo que tenéis cómo se escucha el programa cómo lo lleváis los debates que tenéis o sea es que no podré decir algo en concreto porque de verdad os digo que hacéis un gran trabajo que sean por muchísimos años más y aquí me tenéis para el resto de los años un abrazo y un saludo muy grande muy buenos días vándalos aquí el Chino Cudeiro nada simplemente quería felicitaros por este décimo aniversario la verdad os escucho desde hace cuatro o cinco años y me acompañáis en mis jornadas de trabajo ya que soy viticultor y me paso muchas horas solo y es por eso que quizás las noticias sean mi sección favorita porque bueno me siento acompañado y informado al mismo tiempo desde aquí también un abrazo especial para Jorge Cano que a mí me gusta mucho esa conciencia social que tiene muchas veces en sus comentarios y ese picantillo que aporta de vez en cuando así que nada un abrazo para él y obviamente para todos vosotros al caer la noche se escuchan las almas en pena de la electrónica que ya no usas ¡Véndeme o te robaré el wifi! Pasa de ese móvil y véndeme a mí que soy una tablet y dirá tengo más grande la pantalla mente sucia Mejor a mí que soy una consola y parada se me va la perola Muchísimas gracias por vuestros audios queda un solo día para que podamos ya pues poner el resto los que quedan así que si todavía no lo habéis hecho mandad un audio 30 segundos más o menos 30 35 40 como mucho y contadnos qué es lo que más os gusta de Vandal ¿Vale? Así celebramos el audio el audio este del oyente que su perro se estaba zumbando en peluche me ha recordado al episodio de Fran un poco Bueno estaría jugando igual lo tenía en la boca es que tú también no no lo de Fran fue otra cosa bueno vamos a decir adiós pero recordad si queréis mandar el audio una última oportunidad en los próximos días a radio arroba vandal.net no lo dejéis porque ya será tarde ¿Vale? Así que nada Alberto González hasta la próxima semana un abrazo muy grande hasta la semana que viene José un fuerte abrazo adiós adiós franjematas la próxima semana volvemos y con más jueguicos y mientras si alguien no puede esperar pues tenemos un montón de canales YouTube la página web evidentemente así que ya conocen Vandal así que no vamos a insistir un abrazo y hasta dentro de unos días sí, sí, sí o sea Monster Hunter World Astro Bot Stalker 2 que hay muchísimo quedaros aquí la semana que viene está atento a la web que hay mil mandangas que seguro que os interesan hasta luego adiós y Jorge estamos expectantes de a ver cuando pone Nintendo su Nintendo Direct si va a ser la próxima semana con lo cual también el programa sufrirá cambios en función de cuando lo programen si es que realmente sale dentro de unos días ¿tú qué crees? Sí, yo espero que sí que sea la semana que viene y bueno pues es un programa súper cargado porque todas las impresiones que le quedan a Fran lo comentan en Nintendo Direct la expansión de Elden Ring y la de Destiny la semana que viene y uff mil cosas no sé cuánto va a durar este programa bueno un abrazo y en unos días volvemos a escucharnos yo te voy a decir una cosa no te vayas muy lejos porque lo que va a venir ahora no solo a ti sino a muchos de nuestros oyentes les va a encantar la canción que viene ahora que nos pide nuestro amigo Marlon así que nada te esperamos en unos días Jorge perfecto hasta la semana que viene un abrazo chao otro Marlon C. dice buenas vandalorianos mi nombre es Marlon soy jugador desde que jugaba con mi primo a la Mega Drive y yo tenía unos 5 o 6 añitos que tardes aquellas jugando al Streets of Rage 2 os escribo para pediros una canción además muy reciente como es Herald of Darkness de los hermanos Odín y Thor Anderson que gran juego es Alan Wake 2 y como lo estuve esperando durante muchos años un abrazo para todos y seguid así bueno además con la noticia de que va a salir en físico con esa expansión en fin pues Marlon nos has escogido mejor momento para escuchar a los All Gods of Asgard con esta canción Herald of Darkness en la que además intervienen Mr. Dor y Alan Wake así que con esto me despido hasta la próxima semana un saludo de José de la Fuente y nos escuchamos From what I gathered you grew up nice and sheltered with Mama's pretty stories and your own made up fury And Mama gave me a magic clicker Well yes I think it's true and fair to say Come on in the list and lost words you've been missing All the fire you're bearing The eye of the darkness your lies So you were drawn to stories early on My dreams would light up my imagination And you had nightmares night and day Yeah but with the clicker I chased those frights away Oh you So true So here is a clue of hope to remember visions they come true Bend the lights with tears Show me the champion of light I'll show you the herald of darkness Lost in the never Ended night Dive in deep to the surface Oh And all your stories of crime and chilling thrillers of hard-boiled killers became bestsellers It was all too much I had to win away The story's the end all A piece of true fiction They mean they're less in the face of creation But there is more to it than meets the eye I never meant for it to ruin my life that way Would you say you lived a jaded lie Dark shades could never save the day So sad But true Fire in the nightmares Dodge and a light switch A gift Or a curse A reality made of dreams Show me the champion of light I'll show you the herald of darkness Lost in the never Ended night Diving deep to the surface piece Stewart There are in those 而 into très stuff 。 that Again there are skies ì ZEX ha patrocinado este programa.